Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Todo bien. Bueno, como se van a dar cuenta, así como si nada, llegamos a la última clase del cuatrimestre. Después de muchos meses, unas vacaciones en el medio. Y dos años de calendario. Encuentrame este terro. Y eso que fue más corto que el anterior, pero fue largo. Bien. Esta es la última clase. Vamos a dar dos temas que... El que va a dar Dimas seguro que no se evalúa en el final. El que voy a dar yo hay alguna posibilidad que entre, pero rara vez entra. Y nada. La idea es que sea una clase más relajada. No son temas que vamos a tomarles en trabajos prácticos. La idea es que los aprendan y los entiendan. Que son aplicaciones de todo lo que venimos viendo. Más de pandeo aún. Pero bueno. La clase va a estar día en dos mitades. En la primera mitad voy a empezar yo con la parte de lo que es pandeo de estructuras planas. Lo vamos a ver basta en el apunte como pandeo de pórticos. Apunte complementario de fórmulas. Vamos a ver qué es lo que pasa con la inestabilidad y equilibrio. Ya no de barras unidimensionales, sino que ya de sistemas de barras. Porque obviamente vamos a seguir aplicando teoría de barras para analizar cada uno de los elementos que componen a estas estructuras planas. Pero ya bidimensionales, ¿sí? Que van a empezar a jugar las rigideces ya no solo axiles, sino por flexión y en el plano. Y después del intervalo va Dimas a dar la parte de pandeo torsional y flexo torsional. Que básicamente... ¿Se está compartiendo la pantalla o no? Me parecía que había algo raro. Bueno, pandeo torsional y flexo torsional. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Pandeo torsional y flexo torsional. Que bueno, sigue siendo lo mismo que vimos con pandeo de Euler. Vamos a analizar solamente en el régimen elástico. Y con teoría de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Para lo que vimos de barras de sección, de paredes delgadas abiertas. Vimos que cuando uno aplica una carga, puede generar resultantes de torsión. En este caso lo que vamos a ver es que cuando se comprime una barra. Y sale del equilibrio en una posición torsionada, con una rotación. Existe una cierta carga que hace que esa carga, esa posición deformada, sea de equilibrio estable. A diferencia de la original, sin torsionarse. Entonces, igual que como hicimos para la flexión. Dimas va a hacer un desarrollo similar para la torsión. Y van a calcular ahí qué es lo que pasa cuando el pandeo se da. Por flexión pura, por torsión pura o por una combinación de ambas. Pero bueno, eso lo voy a hacer más adelante en la clase. A ver. Lo saco con este marcador. Compré los marcadores nuevos, pero hasta que los que sigan echando un poco de tinta a los otros, voy a aprovecharlos. Así que dijimos que vamos a arrancar con lo que es pandeo elástico. De estructuras planas. ¿Se acuerdan que hasta el momento vinimos analizando las barras? Y básicamente lo que hacíamos era decir. Yo tengo una barra. La comprimo con una cierta carga. Y en una cierta posición deformada va a existir una carga crítica. Que haga que esta posición flexionada sea de equilibrio estable. En detrimento de la original sin flexionarse. Esto podrán ver que es un problema de inestabilidad, digamos, geométrica. Porque obviamente lo que estamos cambiando acá es la hipótesis de linealidad. Esta era estática. Que era un cálculo del equilibrio en la configuración inicial. Entonces, como no conozco la configuración deformada, el problema tiene una incógnita geométrica. ¿Le suena de algo? ¿Incógnita geométrica? Desperestática. Perfecto. Estas estructuras van a ser internamente hiperestáticas, obviamente, porque tenemos estructuras de barra que pueden estar soldadas, podrían estar articuladas, pero en general vamos a ver que son estructuras hiperestáticas. Pero de todas formas, sean hiperestáticas o no sean hiperestáticas, lo que tenemos es una incógnita geométrica y lo que vamos a utilizar es el método de las incógnitas geométricas o cinemáticas o de las deformaciones para poder resolver los problemas de pandeo en el plano. ¿Bien? Entonces, acuérdense que ese método de resolución sirve para cualquier sistema, no necesariamente tiene que ser sistemas hiperestáticos. Lo digo que para sistemas isostáticos es fácil resolverlo sin aplicar un método energético. Pero para estos casos va a ser útil aplicar este método que hace que sea más sencilla la resolución. Entonces, utilizaremos el método de las deformaciones para calcular el pandeo. Ahora, este es el primer tema que vimos en la materia. No para que de casualidad, obviamente, hacemos un repaso a este tema porque sabemos que cuando lleguemos a esta altura de la materia vamos a necesitarlo. Que lo tengas más o menos fresco. Obviamente, fue el año pasado, en agosto, octubre, no sé cuándo lo dimos, pero la idea es que lo recuerden. En este método de emocionistas geométricas, ¿Qué es lo que uno calcula para después poder reemplazar en esos sistemas de ecuaciones que quedan lineales y obtener las reacciones de vínculo o mismo las fuerzas que se generan frente a un sistema de cargas en un sistema hiperestático o en cualquier sistema que esté resolviendo? Un desplazamiento Bien, pero hay algo más específico, ¿no? Es un desplazamiento Unitario, ¿no? Perfecto. O sea, es un desplazamiento frente a una carga unitaria que a eso como lo definimos Necesito calcular las rigideces Estaba bien lo que habías dicho No sé si estoy adentro del Al límite, ahí ya te caíste Bueno, arranco de arriba de vuelta Se acuerdan que las rigideces es la fuerza que se genera para un desplazamiento Estoy diciendo al revés Flexibilidad, rigidez El desplazamiento por una fuerza unitaria Es el desplazamiento por una fuerza unitaria Entonces Necesito calcular las rigideces ¿Qué problema vamos a tener acá? Nosotros veníamos calculando hasta el momento las rigideces por lo que son la teoría de primer orden Que no consideran qué es lo que pasa cuando salgo del equilibrio estable y pueden haber componentes extra Entonces Las Rigideces Que Necesitamos Deben Corregirse Por Teoría De Segundo Orden Entonces Si ustedes se acuerdan La clase anterior No la anterior Planteamos lo que son Toda la La teoría base De segundo orden En el plano Que vamos a usar solamente problemas en el plano Y llegamos a un Cierto sistema de ecuaciones diferenciales Que nos decía Cómo se iba a comportar el cuerpo ¿Se acuerdan que teníamos las relaciones Entre momentos y corte Y entre corte Y entre esfuerzos normales Y esfuerzos normales externos Y hemos llegado a la ecuación de equilibrio de momentos Que la tengo acá anotada Que quedaba Menos U sub i Más Nz Por Db Dz Más Dmx Dz Más Mx Igual a cero Y dijimos que esta se podía combinar Con La ecuación de la elástica de deformación Que teníamos viendo desde Estabilidad 2 Dado que Para llegar a esa ecuación Uno lo único que necesitaba plantear Era que la curvatura es pequeña Con lo cual Necesito una hipótesis De pequeñas deformaciones Que siguen siendo válidas En la teoría de segundo orden Entonces teníamos que Menos La derivada segunda de b Respecto de z2 veces Por E por ix Es igual a Mx Bien Si yo agarro estas dos Y las combino Combino Uno Y dos Puedo llegar a una ecuación diferencial general Que me dice que La derivada cuarta de la flecha Menos El esfuerzo normal Dividido La rigidez La flexión La derivada segunda de la flecha Más Nz Dividido D por ix También Por la derivada primera Tiene que ser igual a U sub i Dividido D Por ix Y esta es la Ecuación diferencial De B de z O sea la flecha por flexión Con segundo Esta ecuación Tiene una aplicación de utilidad Que va a ser Poder calcular rigideces ¿Por qué? Puedo calcular Tanto para un lado la rigidez O la flexibilidad Sabiendo que una es la inversa de la otra Poniendo problemas sencillos En los cuales yo aplico Rotaciones O desplazamientos Que van a ser Mis condiciones de contorno Para esta b de z Directamente Y una vez que yo tengo La expresión De la flecha O la deformación Puedo calcular fácilmente Con La elástica de deformación Y después Con las relaciones Que hay características Entre el momento El corte Y el esfuerzo normal Cuáles van a ser Las reacciones de vínculo Y los diagramas de características De cada caso Entonces Por ejemplo Si yo quiero averiguar La rigidez Cuando tengo Una barra Bien potrada ¿Sí? Y aplico Una rotación Unitaria en el extremo Es decir Quiero saber Cuáles son las reacciones Que se me generan En los extremos Y los momentos Que se me generan En los extremos En este caso Voy a tener que agregar Para que valga la pena Utilizar Segundo Segundo orden No despreciar Que haya una carga Axil ¿Está bien? Porque sabemos que Nos va a afectar A la flexión Entonces Le agrego una carga P Tenemos que acá Va a ser U sub i Igual a cero Nz Igual a cero Nz Va a ser igual a Menos p Y tenemos que resolver Esta ecuación de acá Más p Sobre p Por ix Por v segunda Igual a cero Esto es lo que Venimos resolviendo No va a ser difícil De resolver Sabemos las condiciones De contorno Que van a ser que V en cero Es igual a V prima en c Eh No Es igual a cero V prima en l Que es igual a V en l Que es igual a cero Y Al aplicar Este desplazamiento Unitario V prima En cero Es igual a uno Simplemente va a tener Una cierta deformada Y si yo resuelvo Esto de acá Después derivando El resultado de la flecha Puedo obtener Estas reacciones Que Van a ser las que utilice Después cuando utilice El método De las deformaciones Entonces En primer orden Si ustedes buscan Cualquier tabla De rigideces O Lo que van a tener Es que para una rotación Tenían Estas reacciones Acá Hacia allá Acá O hacia allá Que son 6 E Por i Divido L Cuadrado 6 E Por i Divido L Cuadrado 2 E Por i Divido L Y 4 E Por i Dividido L Bien Si uno resuelve Todo esto Para segundo orden Alguien que lo hizo Y empezó a calcular Todos los coeficientes De rigidez Se dio cuenta Que Estas reacciones Que aparecían En primer orden Seguían apareciendo Para el problema De segundo orden Y se podían sacar Como factor común Con lo cual Nos iba a quedar La solución Para primer orden Multiplicada Por un cierto factor Que va a tener Una corrección Para lo que es Teoría de segundo orden Entonces Si me escriben Un poco El azul Pongo acá Segundo Orden Aparecen Los que se llaman Coeficientes De segundo orden En este caso Es un chi Acá es Delta Acá es Beta Y acá es Beta Tenemos Coeficientes De Segundo Orden Que dependen De Un parámetro Que vamos a llamar Epsilon Que no es la deformación Sino Sino que es un parámetro Que se define como La longitud Por La raíz De la carga Aplicada Dividido Por i Obviamente Esto de acá Sale De esta ecuación De acá Y que va a ser esto Nos va a corregir Los rigideces De primer orden Para poder utilizarlas Con teoría de segundo orden Suponiendo Que tenemos Las cargas Las barras Cargadas A compresión O a tracción Estos coeficientes Van a variar En función de si estoy En tracción o compresión Van a tener Valores diferentes Es importante Considerar Cuando hay tracción Y cuando hay compresión Porque por más que Uno piense Que una barra A tracción No va a pandearse El pandeo En las estructuras planas Es global De la estructura No vamos a decir Tengo un pórtico Plano Y va a pandear Esta barra De la izquierda Y esta de la derecha No Sino que toda la estructura Se va a cambiar A una posición De equilibrio estable Fuera de la configuración Normal que tendría Y eso Digamos De tracción O compresión Va a suceder Globalmente Obviamente Si están Todas las barras De tracción No va a existir Pandeo Pero si hay alguna Que esté cargada De compresión Esa puede Desestabilizar A toda la estructura Completa ¿Se entendió esto? No vamos a hacer El desarrollo resolviendo Porque obviamente Es algo mecánico Que se llega al resultado Y después tiene las tablas Para verlo Es más Creo que acá tengo Esto acá Esto acá No sé si se colgó La última vez que hice esto Se colgó todo Pero Siguen viendo Ven aparecieron en la pantalla No la mataron Sí Yo lo veo Aparecieron en la pantalla Los Sí Buenísimo Si se fijan ahí Ese es El último inciso Que hay en el Apunte De De Apunte complementario De fórmulas En el cual tenemos Para Las estructuras básicas Que resolvían El cuatrimestre pasado En el TP Que tenían De pandeo de pórticos Todas las rigideces Que se necesitan Y Los coeficientes De corrección Tanto para Compresión Como para Atracción En función De ese Épsilon Que define Es un parámetro Que define La rigidez De cada una De las barras ¿Está bien? Vamos a Ocultar eso Podemos usar Cuando hagamos El ejercicio Así que Bien Que sigue Vamos a poner Como siempre me gusta a mi Poner preguntas Como resuelvo El problema Bien Pongamos Una estructura básica A modo de referencia Por ejemplo Esta estructura plana Que está acá Un apoyo fijo Un empotramiento Y tienen cargas P1 P2 P3 L1 I1 L2 I2 L3 I3 Y todas Tienen L1 Igual a E2 Igual a E3 Igual a E De la estructura Bien Obviamente Como dijimos Cada una De las barras Cuando uno calcule La rigidez De la barra Va a tener Metido dentro Un parámetro Que depende De El esfuerzo Normal Que tenga Aplicado ¿Sí? Acá me lo voy a Podemos ponerlo En módulo Porque obviamente Tengo la raíz Si es positivo O negativo Me va a cambiar La expresión Pero Dentro de la raíz Va a tener que estar En módulo Entonces Lo primero que tengo Que hacer yo Es averiguar Cuál es el esfuerzo Normal que tiene Cada una de las barras Entonces En este caso Por ejemplo Para primer orden Lo que voy a tener Es Que Esto Va a estar La compresión Menos La compresión Menos La compresión Con N1 N2 Y N3 ¿Por qué digo A primer orden? Porque estoy yo Calculando el equilibrio En la posición Sin deformar Y como vimos En estabilidad 1 Uno si tuviera Las reacciones de vínculo Puede calcular Y van a ser Como no hay Esfuerzos normales Distribuidos En cada una de las barras Todos los esfuerzos Normales Van a ser Constantes En cada uno De los tramos ¿Está bien? Si uno calcula Por segundo orden ¿Qué quiere decir? Yo lo que podría hacer Es Calcular La deformación Que tiene esto Frente a estas cargas Obviamente Esta carga Que yo tengo que aplicar Acá de costado Va a hacer que esto Se desplace para allá Cuando esto se desplaza Para allá Va a generar que esto Se flexione Y esto acá También se flexione Cuando eso se flexione ¿Qué es lo que pasa? La proyección De las cargas En la dirección Normal de la barra Ya no va a ser constante Sino que va a depender De la flecha Que se genere Entonces Bueno No lo vamos a dibujar Porque no sé Cómo son Porque realmente Hay que resolver El sistema Va a A ver Una Distribución Diferente En la Posición Deformada Obviamente Estos son diferentes Grados de aproximación Que uno puede tomar Esto acá Es el problema base Uno podría calcular El pandeo En función De las cargas Generadas En las barras Para En este caso Son todas de compresión Teniendo en cuenta Que esos esfuerzos Se calcularon Por primer orden Y calcular el pandeo así O puede ser Una segunda iteración Y en la segunda iteración Calcular cuál es Ese nuevo Distribución De Esfuerzos normales Y volver a calcular El pandeo Ahora Teniendo esfuerzos Por segundo orden Obviamente Este va a ser Un resultado más preciso Que este Pero si uno no quiere Calcular eso Puede hacer como Primera aproximación Este cálculo Y si ve que es necesario Pasar al segundo Seguramente Si buscan en bibliografía Van a encontrar Lugares donde les digan En tal caso Vale la pena Pasar a segundo orden Y en tal caso no Como todos los que Venimos haciendo En la materia Hasta el momento Que Siempre la idea es decirle Esto ustedes lo venían Calculando así Existe otra teoría Que puede calcularlo De otra manera Más precisa Pero no siempre Vale la pena Calcularlo Porque si el error Es muy pequeño Y el tiempo De cálculo Es mucho mayor Es como Perder tiempo ¿Sí? Que bueno En ingeniería Obviamente No somos científicos Sino que la plata Y el tiempo Pasan por algún lugar De lo que hagamos En nuestra vida profesional Así que siempre Esas cosas Que te no las en cuenta Pero cuando hay Un requerimiento Que solicita Que sea un cálculo Más justo Y se puede Lo amerita El valor del trabajo Saben que existe Una segunda aproximación Perfecto Ahora lo que me pueden decir Yo les dije Que va a haber Un Épsilon Igual a L Por La raíz de N Sobre E por I Ahora El problema que vamos a tener Es que tenemos Tres barras Que tienen Diferentes E O épsilons Porque van a tener Diferentes inercias Diferentes longitudes Y diferentes cargas aplicadas Entonces Se elige Una barra De Referencia Por ejemplo Digo que N0 Es igual a N1 Voy a poner 0 Referencia L0 Es igual a L1 Y Me falta Bueno Era E Ah E Me falta I0 Va a ser igual a I1 Entonces ¿Qué va a pasar? Yo voy a decir que Épsilon 0 Va a ser igual a L1 Por la raíz de N1 Dividido E Por I1 Épsilon 2 Que va a ser el de la barra 2 Que no es la de referencia Va a ser igual a L2 Por la raíz de N2 Divido E Por I2 Ahora Yo puedo multiplicar Y dividir Por todos los parámetros Que tengo De la referencia ¿Está bien? Entonces tengo Por L0 Sobre L0 La raíz de N0 Sobre N0 E lo dejo igual E lo dejo igual E I2 Perdón I0 Sobre I0 ¿Qué va a pasar acá? Si yo hago Esto Y lo uno Con los parámetros Del que no es la referencia Lo que me va a quedar es L2 Sobre L0 ¿Sí? La raíz de N2 Sobre N0 E Como es igual En los dos Queda igual Perdón Acá lo sé de demás E queda igual Y tenemos acá I2 Sobre I0 Por L0 Raíz de N0 Sobre E Por I0 Y esto de acá Es el Épsilon De nuestra referencia Y esto de acá Va a ser un factor Que nos dice Que proporción Del Épsilon De la barra de referencia Tiene esta otra barra Que estoy analizando Vamos a llamar Capa Y le vamos a poner Subíndice Que indique a la barra Correspondiente Entonces Los Épsilon Subí Van a ser igual A Capa Subí Por L Épsilon 0 Y este Va a ser el que Nos diga La referencia De cuándo va a entrar En pandeo Nuestra estructura Completa Bien Hasta acá venimos bien Estoy explicando El método De resolución Sí Buenísimo Tenemos ahora La base De que tenemos Que calcular Tenemos la estructura Dijimos que Por ahora Vamos a tomar Una Aproximación De primero Segundo orden Con el cual Necesitamos saber Los N N1 N2 Y N3 Una vez que los tenemos Podemos calcular Para cada una De las barras Los capas Que van a ser La proporción Que tiene Cada una de las barras Respecto de la de referencia Y la de referencia Va a ser Nuestra incógnita Porque tiene Metido adentro Este N Que va a ser La carga Que sea De falla Obviamente Para poder Reemplazar Todo esto Y que nos quede Después una carga Crítica de pandeo De la estructura En general Voy a tener Que saber Que proporción De la carga De referencia Es cada una De las otras cargas ¿Está bien? Por ejemplo Tengo que decir Que N2 Es 2 o 3 veces N1 O lo que sea Eso en principio Se podría calcular Si yo conozco El estado de carga Normal de la estructura Calculo las proporciones Y ya lo tengo Ahora yo digo Como hipótesis Que toda la carga Aumenta En el mismo grado En todas las barras No aumentan Diferenciadamente Entonces ¿Qué va a pasar? Ahí puedo sacar Como factor común La carga que aumenta Y dejar esas proporciones Respecto de Una La que tome de referencia Para poder hacer El cálculo De cuánto se tiene Que elevar Todas las cargas En conjunto Pero teniendo Una de referencia Para que La estructura Falle por inestabilidad Entonces Una vez que tengo Calculados Los N Y los Epsilon Ya puedo calcular Ahora lo que nos interesa Para aplicar el método Que son las rigideces Entonces Calculo Las rigideces De la Estructura Entonces Primero Debo Determinar Las incógnitas Cinemáticas Se acuerdan Que las Incógnitas Cinemáticas La N O Son los grados De libertad Que tienen Los nodos Grados De Libertad De Los Nodos Entonces Si se acuerdan Nosotros lo que vamos a tener Es Un sistema Fundamental En el cual voy a tener que identificar Cuáles son los grados de libertad de los nodos Siempre vamos a considerar Consideramos Rigidez Axil Infinita Se acuerdan que esta hipótesis Era que no hay variación de la longitud de las barras Por compresión o por tracción Con lo cual, por ejemplo Este nodo y este nodo en esta dirección Se mueven en conjunto Entonces, los grados de libertad que vamos a tener De esta estructura en particular Los nodos, acuérdense, que son las uniones Y los puntos donde se unen a Las uniones entre diferentes tramos de barra Vamos a tener Este nodo acá Puede rotar Y desplazarse horizontalmente Como tiene rigidez axil infinita No puede desplazarse verticalmente Porque este vínculo acá lo restringe Entonces, ¿qué vamos a tener? Restricción Al giro Y restricción Al desplazamiento lateral Acá llamé que este es x1 Y este desplazamiento x3 Porque el x2 obviamente va a ser que Es la rotación De este de acá Ahora, ¿tengo que restringir como otra incógnita simemática El desplazamiento lateral de este nodo acá? No, ya lo tienen 3 Perfecto Pero ¿por qué no? Porque también lo tenés para abajo O sea, el desplazamiento Claro, pero el desplazamiento este Te impide el desplazamiento en vertical Pero en horizontal no te lo impide Porque esto se puede flexionar y moverse para allá Acá la trampa está en lo que les dije al principio Como estamos considerando la rigidez axil infinita Esta barra No puede comprimirse ni traccionarse Entonces, si este nodo ya restringe El desplazamiento en la dirección horizontal Este está en esa dirección Que es la dirección axil de la barra Fijo al otro, por así decirlo Entonces, si ya restringí este lado el desplazamiento Esa incógnita simemática Ya está planteada Cuando pongo este apoyo móvil en este extremo ¿Está bien? Sistema Fundamental ¿No se acuerdan? Nosotros teníamos un sistema fundamental En el cual íbamos a calcular las reacciones de vínculo O los diagramas que se generan Para las cargas externas que teníamos aplicadas Era No sé si me entra acá P1 P2 Igual la pongo a este lado Porque estáticamente no va a cambiar nada Y P3 Y después teníamos que aplicar Nuestros sistemas De incógnitas cinemáticas Hay que decir Para cada una de estas incógnitas Tenemos que forzar El desplazamiento unitario En cada una de esas direcciones Y puntos de la estructura Y averiguar Cuáles son las reacciones Que se generan en cada uno de ellos Vamos a poner este acá Sistema fundamental Va a ser El 0 Después vamos a tener El sistema Sub 1 Que se va a corresponder A la rotación generada Por X1 Si yo tengo acá restringido el giro Tengo acá restringido el giro Por más que yo haga cualquier cosa De este lado Para este lado no va a pasar nada Entonces Esta se mantiene Esta configuración de acá Una consulta Si Que dice En las barras Dice X1 y X2 Y arriba de eso Que dice No se llega a ver Si P sub 1 y P sub 2 Son las cargas que teníamos Originalmente Gracias No, no Gracias Si Igual por las dudas Que alguien Más les he jalado P sub 2 P sub 1 P sub 3 X2 X1 Y X3 Bien Entonces dijimos X1 va a ser Una rotación unitaria En este En esta dirección Y en ese punto Que va a generar Que Lo que era Originalmente así Venga A esta posición de acá Tengo restringido El giro en este punto Y de este lado Puedo rotar Libremente Este es el sistema De X1 Vamos a tener El sistema De X2 Que es la rotación De este nodo acá Este mantiene así Este lo giro En el sentido Que considere positivo En este caso Estoy haciendo Antihorario Unitario Y va a ser Que Se deforme así Y este lado Va a tener Esa forma así Obviamente Esto después Va a generarnos Las reacciones Que son las rigideces Que vamos a tener Que reemplazar Y el último Va a ser el X3 Lo hago un poquito Más chico Porque Está quedando Sin pizarrón X3 Que es Un desplazamiento Lateral De la barra De arriba Con lo cual Este punto Se va a mover Para acá Y este punto Se va a mover Para allá Estos No rotan Con lo cual Esto tendría Que salir Ortogonal De este lado Y venir así Para allá ¿Ven? Y después Tenemos acá Bueno Los momentos Y las reacciones Que se generan Bien Perfecto Bien Ahora si se acuerdan Uno lo que hacía Al aplicar Los desplazamientos Unitarios Era calcular En función De cualquier Desplazamiento Que yo aplique ¿Cuál va a ser La fuerza Que se genera? Y la suma De esas fuerzas Tiene que estar En equilibrio Con O sea La suma De las fuerzas Que se generan En el sistema Fundamental Más la X1 X2 Y X3 Tienen que Generar La fuerza Original Que tenía En cada uno De esos puntos ¿Sí? Con lo cual Se generaba Se formaba El sistema De ecuaciones Que teníamos R0 Vamos a poner Las reacciones Del sistema Fundamental Más El producto De una matriz De rigideces K Por Un vector De desplazamientos Que si originalmente Teníamos desplazamiento Nulo Tiene que ser Igual a 0 Ahora ¿Qué va a pasar? Tenemos que plantear La condición Que sabemos Que pasa En el pandeo ¿Sí? ¿Qué era lo que decíamos Cuando se pandea Una estructura? Por acá Pandeo O Inestabilidad Del Equilibrio Teníamos que Lo que prácticamente Definía La condición Crítica Era que Existe O existen Dos configuraciones De equilibrio Para un mismo Sistema de cargas Vamos a poner Una estable Y una Inestable Pero que ya no Estaba en la configuración Inicial Recta Sino que estaba En una configuración Deformada Flexionada Entonces ¿Qué significa esto? A ver si me entra acá De costado El dibujito Yo voy a tener Este es mi pórtico Descargado Descargado Hoy estuve vago Y antes De empezar la clase No me dibujé Los límites De donde Entra la cámara Y estoy adivinando Hasta donde llegan Así que Por eso Disculpen Que estoy medio Que me escapo De los límites Bien Este de acá En la configuración Descargada Vamos a poner acá Línea punteada Descargado Descargado Vamos a dibujar En azul ahora Cargado Sin pandeo ¿Qué va a pasar? Nosotros dijimos Que por las cargas Que tenemos Va a existir Una cierta deformación En la cual Va a estar en equilibrio La estructura Pero no va a ser Inestable Va a estar estable Y va a ser Que uno calcularía Por primer orden O por segundo orden Considerando que No existe inestabilidad ¿Sí? Yo tenía Una carga Que me desplazaba Para allá Tenía carga De compresión Acá Y carga De compresión Acá Esa carga Que hace Que se me desplace Para allá Va a ser Que esto tenga Una cierta deformada Así Y esta Si está bien así Tiene que doblarse Para allá Así Y va a ser Algo así Ahora Vamos a suponer Vamos a poner En negro Pero con línea Llena Luego del pandeo Vamos a tener Una nueva configuración De equilibrio Que va a salir De esta Posición deformada Que estaba Con las cargas Originales Y vas a tener Una deformada mayor Por ejemplo Que venga hasta acá Y Llegué a este punto Entonces Si tenemos Que originalmente Veamos un cierto X3 Esto es X3 Va a existir Va a existir Un delta X3 Delta X3 Que me llegue A esta configuración Pandeado ¿Si? Se me desequilibró Y saltó De la posición En X3 A X3 Más delta X3 Pero sin aumento De carga La carga Sigue siendo la misma Entonces Sin aumento De carga Paso De X A X Más Delta X Entonces Se tiene que cumplir Este sistema De ecuaciones El planteado Del equilibrio O sea De la suma De las reacciones Del sistema Fundamental Más lo que tiene Por rigidez El sistema Se tiene que seguir cumpliendo Porque es la forma Que yo tengo De resolver Solamente Que la estoy planteando En segundo orden Con la posición deformada Más K Por X Igual a 0 Y con el mismo R0 Tiene que cumplirse Que K Por X Más delta X Sea igual a 0 Si yo opero Entre estos dos Estos dos se pueden eliminar Y el X Menos delta X Entonces Va a existir Que el producto De K Por Un delta X Tiene que ser Igual a 0 Bien Para que esto suceda Se tiene que cumplir Una de las dos condiciones Que son las que siempre Venimos planteando Cuando hablamos de equilibrio Y creo que también Lo vimos cuando Hablamos un poco De De dinámica ¿Sí? Este es un problema De autovalores ¿Por qué? Lo que vamos a tener Es que O el vector Delta X Es igual Al vector nulo ¿Sí? O El determinante De la matriz K Es diferente de 0 ¿Está bien? Si el determinante de K Es diferente de 0 Significa que La solución Siempre es la trivial Entonces Para que exista Este delta X Lo que tengo que hacer es Si esto no es igual a 0 Esto tiene que ser igual a 0 Perdón Tiene que ser igual a 0 Bien Bien Entonces Entonces, como K es igual a una función de ε0, busco ε0 tal que el determinante de la matriz de rigideces sea igual a cero. De acá despejo ε0 y de acá voy a despejar n0. Como esto está asociado a todas las cargas de las diferentes barras, esta de acá va a ser la carga crítica de pandeo de la estructura. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? ¿Se entendió el concepto de tengo una posición, la otra posición con un delta y ambas tienen las mismas caras externas? Eso me lleva a este sistema de acá, que para que se cumpla y exista esa otra posición, sí o sea, se tiene que anular el determinante de la matriz K. Ok. Pues. Sebastián. Sí. Dijiste sí o sí el determinante de la matriz K tiene que ser nulo, ¿por qué? Porque el delta X nunca va a ser nulo. Si es nulo, no tenemos problema. Exactamente. Si esto fuera diferente de cero, la solución sería la trivial. ¿Está bien? Entonces, como nosotros no queremos que el delta X sea igual a cero, lo mismo que nos pasaba cuando calculamos los problemas de pandeo de Euler en barras, o lo mismo que nos pasaba cuando queríamos averiguar las frecuencias naturales de una estructura que tuvieron que haber hecho en el trabajo práctico número 5. Cuando tengo este tipo de sistemas de ecuaciones y quiero que la solución no sea la trivial, se genera esta ecuación característica del problema en el cual, al plantear que la nulidad del determinante hace que la solución sea la no trivial, es decir, que no sea igual a cero. Y como esto tiene adentro metido la información de la rigidez de cada una de las barras y la carga que tiene cada una de las barras, podemos sacar cuál es la carga que hace que se cumpla esa condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición de que existe un delta X tal que existe esa dualidad de equilibrios. Un equilibrio en la posición, en la configuración inicial, por así decirlo, que es deformada, y la condición después del pandeo. ¿Está bien? Sí, señor. Genial. Bien. Tengo acá algo que no sé si dárselos, parece que es confuso y muy específico, así que vamos a ir derecho al ejercicio. Ejemplo. Tengo acá la crítica de la... Tengo acá, pero... Espera un minuto que tengo la resolución, pero... Tengo dibujado el... 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 Tengo aquí... 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 Lo primero que tenemos que hacer. El esfuerzo normal. Perfecto. Primero. Busco. N de Z, digámosle. Pero bueno. Actuamos. Primer orden. Así hacemos más fácil. En primer orden. Esto es bastante sencillo. Como no se deforma. Lo que vamos a tener es que. Esta carga de acá. Va a estar comprimida con un valor P. Y esta de acá. Va a estar descargada. Porque obviamente no le va a transmitir nada hacia ella. Esto acá va a ser mi N de Z. Si esta es nuestra barra 1. Y esta es nuestra barra 2. Lo que tenemos es que. N1. Perdón. Si. Tenía puesto acá. I1. I2. E1. Es igual a E2. Igual a E. N1. Es igual a P. Vamos a poner acá. Compresión. N2. Es igual a 0. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Bien. Tengo que calcular los parámetros esos. Que me dicen. O son los que van a entrar después. En la matriz de rigideces. Con los cuales después. Voy a calcular la carga crítica de pandeo. Voy a tener que. Mi epsilon 0. Va a ser igual al. Epsilon 1. Va a ser igual a. L1. Por la raíz de. N1. Dividido. E por I1. Que esto va a ser igual a. La longitud 1 es H. Por la raíz de. P. Sobre. E por I1. Epsilon 2. Igual a que va a ser. Y. AL sobre H. Es algo más derecho acá. Fíjate. Lo que valen las cargas de compresión. O de detracción. 0. 0. Perfecto. Este es un caso muy sencillo. En el cual. El único epsilon. Que vamos a tener. Va a ser el epsilon. De la barra que está comprimida. Porque la otra. Al. Analizar en primer orden. Que no tiene. Cargas de compresión. Ni de tracción. Su parámetro. Que entra. Dentro de la rigidez. Va a ser nulo. Entonces. Solamente. Vamos a tener. Epsilon 0. Y. Epsilon 2. Va a ser igual a 0. Si. Epsilon 2. Es igual a 0. Significa que. Los coeficientes. Que tenemos. Para calcular. La rigidez. En. Esta barra acá. Van a ser iguales a 1. Si. Esos coeficientes de segundo orden. Que hablamos antes. Porque obviamente. Cuando vaya a calcular. La rigidez. Al no estar comprimida. Es lo mismo. El resultado del primer orden. Que en el segundo orden. Bien. Tengo. Epsilon 0. Exilón 2. Que es igual a 0. Que calculo ahora. Las incógnitas. Cinemáticas. Perfecto. Hay que calcular. Las rigideces. Es decir. Tenemos que plantear. El método. De las incógnitas. Cinemáticas. Para calcular. Nuestro sistema. Fundamental. Y nuestro sistema. Dependiendo de. Que cantidad. De incógnitas. Tengamos. Bueno. Obviamente. Como viste vos. Lo primero que hay que hacer. Para aplicar el método. Es. Calcular nuestras incógnitas. O determinar. Cuáles son nuestras incógnitas. Cinemáticas. Vamos a tener. Qué incógnitas. Cinemáticas. Vamos a tener. Qué grados de libertad. Tiene la estructura. O los nodos. O cuáles son los nodos. Cuántos nodos hay. No hay tres. Los dos puntos. El empotramiento. El del apoyo móvil. El del cambio de. De dirección. Poner. El soldado. De acá. Por lo general. Como están vinculados. Y no están libres. Eh. Para lo que tenemos. En nuestras tablas de rigideces. En los cuales tenemos. Siempre. Tramos de barra. Que son. Empotrado. Empotrado. O empotrado. Articulados. No nos va a molestar. Los grados de libertad que tengan. Obviamente. El empotrado. No tiene ningún grado de libertad. Pero este tendría. Dos grados de libertad. Que ahora vamos a ver. Cómo. Cómo se. Analizan. Entonces nos queda. El tercero. Que decías que era este. Cuántos grados de libertad. Tiene ese. Y puede girar nomás. Porque para abajo. No puede ir por el empotramiento. Y si dijimos. Lo de la. Rigidez. Axileza. Adelante. Tampoco se va a poder ir para la izquierda. Guarda. Guarda que este es un apoyo móvil. Así que. Si yo hago. Empujo para allá. Se mueve. Así que. De todas formas. Estabas pensándolo bien. Vamos a tener. Lo que puse acá. Un. X1 de rotación. Y un. X2 de desplazamiento. El grado de libertad de desplazamiento. Hacia la derecha. De este. No nos interesa. ¿Por qué? Porque por la rigidez. Axile infinita. Vamos a tener que. Este apoyo. Que agregué acá. Para la. La incógnita. Cinemática. X2. Ya me restringe. Todo el desplazamiento. De esta barra. Y el grado de libertad. De rotación. De este. No necesito restringirlo. Porque. Las tablas de rigidez. Que tenemos. Incluyen resultados. Para. Barras. Empotradas. Articuladas. Si yo no tuviera el resultado. De una barra. Empotrada. Articulada. Tendría que. Buscar una tabla nueva. O restringir acá. Y agregar un. Un grado de libertad. Extra. O sea. Una restricción extra. Que lo único que hace. Es agrandar. La cantidad de ecuaciones. Que yo tengo que resolver después. Pero bueno. En este caso. Como vimos antes. Que ahora lo vamos a revisar. Tenemos. Estos dos grados de libertad. Y este va a ser. Nuestro sistema fundamental. 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 Puede ser que teníamos acá. La carga P. Y si se fijan. Esta carga P. No nos va a generar. Ninguna reacción. En las direcciones. De nuestra sincroneta cinemática. ¿Por qué? No va a ser que se genere. Ningún momento. En este punto de acá. Y no va a ser que se genere. Ninguna reacción horizontal. En esta dirección de acá. Esto porque es ortogonal. Y esto porque. Toma toda la carga. Este empotramiento. Que en teoría de primer orden. Me está diciendo. Que esto está. A solicitación axil pura. Sin ninguna reacción. De momentos en los extremos. Con lo cual. Tenemos acá. Que nuestro. R0. Que es el que tendríamos que tomar. Originalmente. Va a ser igual a cero. Que de todas formas. No nos interesa acá. Porque. Como vimos antes. Al plantear. Este problema. De desplazamiento extra. Solo nos va a interesar. El determinante. De la matriz de rigidez. Entonces. Vamos a plantear. Ahora. Nuestro sistema. X1. Creo que justo ahí. Hay un reflejo de la luz. X1. En el cual. Vamos a tener. Nuestra estructura. Acá. Y hay que forzar. La rotación. Según la incógnita de cinemática. Entonces. Si tomamos como positivo. Existirio antihorario. Saliente del. Del. Pizarrón. Lo que antes estaba así. Va a pasar a esta posición de acá. Esto no puede rotar. Así que su tangente viene así. Esto sí puede rotar. Con lo cual. Va a tener una cierta rotación. Y acá se ya. Viene así. Ahora lo que tenemos que hacer. Es ver. La segunda incógnita de cinemática. Bueno. Podríamos ver primero las rigideces. Pero vamos a dibujar la otra. Si. Abro una sola vez. La segunda pantalla. Tenemos acá. Acá. Y este no lo dibujo todavía. ¿Por qué? Porque lo que originalmente estaba acá. Cuando yo aplico un desplazamiento. X2. Entonces. Mi. X1 positivo. Aplico. Mi X2 positivo. Lo tomo positivo hacia la derecha. Va a llegar a este punto de acá. Acá tengo esta tangente. X2. Eh. No puede rotar. Así que. Viene así. Y esto de acá. Se va a desplacer hacia allá. El mismo X2. Que tenía antes. Acá para ir a la tabla de rigideces. Eh. Pueden hacer dos cosas. Van. Y empiezan a ver. De qué lado tienen que orientar. Para que les coincidan las reacciones. Y si no. Yo por lo general. Lo que hago es. Eh. Seguir la regla de las curvaturas. Para dibujar los momentos. De las reacciones que se generan. Y después. Directamente. Ir a la tabla. Y buscar el módulo de esa reacción. No se se acuerdan. De cuando lo vimos al principio de cuatrimestre. Pero básicamente. Lo que decíamos era que. Siguiendo la curvatura. Hacia el nodo. Puedo dibujar el sentido. De aplicación. Del momento. En la reacción. Entonces. Siguiendo la curvatura. Hacia el nodo. Voy para allá. Vamos. Por lo general que esté. Entonces acá el momento. De la reacción. Va a ser este. Siguiendo la curvatura. Hacia el nodo. Voy a tener. Esta reacción de acá. Siguiendo la curvatura. Hacia el nodo. Tengo. Esta reacción de acá. Y acá podría seguir. La reacción. Hacia. La curvatura. Hacia el nodo. Pero el problema. Es que es una articulación. Con lo cual. Yo ya sé. Que el momento. Tiene que ser nulo. Por otro lado. Lo que tenemos que ver. Es. Las reacciones. De fuerza. Que vamos a tener. Entonces. Si analizamos. Esta barra por separado. Porque obviamente. El empotramiento acá. Me divide. Lo que pasa. De un lado. Lo que vamos a tener. Que es. La resultante de momentos. Es siempre. Positiva. Entonces. Va a tener que haber. Una cupla de fuerzas. Que me genere. Una reacción. Un momento. Resultante negativo. Para que la barra. Esté en equilibrio. Entonces. Si yo me paro acá. Y todo viene así. Para allá. Tengo que hacer. Una fuerza. Hacia el otro lado. De este tipo. Si yo me paro acá. Y todo va hacia allá. De este lado. Tengo que hacer para allá. Que de todas formas. Podía saberlo. Para que se cumpla. El equilibrio de fuerzas. De este lado. Va a pasar. Algo similar. Tengo esta. Resultante de momentos. Tiende a venir para allá. Si yo me estoy parando. En este punto. Tengo que hacer. Una fuerza. Y si yo me paro acá. Como va hacia allá. Tengo que hacer una fuerza. Hacia arriba. De este lado. Lo mismo. Sigo la curvatura. Sigo la curvatura. No hay curvatura. Así que no hay nada. En este lado. Y después tenemos. Y después tenemos. Las reacciones. Voy para allá. Es muy similar a este. Vamos a tener. Este. Y este allá. Bien. Ahora sí. Tenemos que ir a la tabla de rigideces. Ehm. Perfecto. Perfecto. Bien. No sé si puedo. 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 Bueno. Bueno. De los cuatro casos que tenemos ahí. Vamos a tener. Para este tramo de barra de acá. Tenemos una barra. Bien potrada. Que tiene una rotación en extremo. Así que. A ver si. Veo. Tenemos acá. Barras bien potradas. La de la rotación en extremo. Va a ser. La de este lado acá. Del extremo que rota. Podemos ver que. Eh. La rigidez es. Cuatro. E por I por L. Por Chi. Que es. Este momento acá. Porque es el momento del lado que rota. Así que. Cuatro. Por E. Por I. Sobre L. Por Chi. Este momento. Lo podría tomar. Lo pueden ver en la tabla. Que es. Dos. E por I. Sobre L. Por Delta. Pero piensen. ¿No va a salir para algo en la de cálculo de las rigideces? ¿Cuál será? El de acá abajo. El de la reacción en el empotramiento para la barra vertical. Y no porque vos querés calcular aquí uno y aquí dos. Y en ningún lado fue ahí uno. Perfecto. Yo tengo que calcular solamente los momentos que actúan en el punto y en la dirección de aplicación de mis cógnitos de cinemáticas. Con lo cual solamente me va a interesar estos dos momentos en el sistema X1. Este momento en el sistema X2. Y para lo que es X2 me va a interesar esta reacción para el sistema X1 y esta reacción para el sistema X2. Así que vamos a ver ahora esta reacción. De vuelta. Vamos a. Arriba. Derecha. Tenemos que ver la reacción. Es simétrica. Pero bueno. La del lado de la rotación. Es. Es. 6. E por I. Dividido. L cuadrado. Por beta. Después tenemos esta de acá. Es una barra empotrada articulada que tiene una rotación en el extremo espotrado. Tenemos barra empotrada articulada con una rotación en el extremo que está empotrado. La resultante de momento, la reacción de momento es 3E por I sobre L. 3E por I sobre L por C. Y. Esta reacción no me interesa porque no actúa en la dirección de ninguna de las corritas cinemáticas. Y esta de acá tampoco. Venimos a esta de acá. Barra bien empotrada que tiene el desplazamiento en uno de los extremos. Es decir, vamos a la fila de arriba pero ahora a la columna de la izquierda. Es bien empotrada con el desplazamiento. Me fijo del lado que se desplaza. Que va a ser simétrico porque podría desplazar de un lado del otro. Tengo 6E por I sobre L al cuadrado por beta. Y la reacción es 12E por I sobre L al cubo por alfa. Bien. Perfecto. Entonces, ahora sí puedo escribir. Yo lo que escribí ahora son la rigidez de cada barra por separado. Yo tengo que escribir la rigidez de la estructura. Vamos a tener, acuérdense, tenemos K11. Es la reacción generada en la dirección y en el sentido de X1 cuando yo aplico X1. Es decir, en el sistema este de acá. Entonces, ¿qué tengo? La reacción esta de acá es positiva porque va en la dirección que yo definí positiva para X1. Tengo 4E por I dividido L por chi. Vamos a poner acá de epsilon cero. Más esta de acá porque también actúa en el mismo sentido que X1. 3E por I dividido L. Ahí puse todo L, pero bueno. Lo corrijo acá. H, esto sería L1, L1, L2, L1 y L1. Ahí me... Recuerdan que eran las dimensiones H y L. Si, pero dijimos que como epsilon 2 es igual a cero, si va a ser igual a 1. Si bien lo copiamos acá. Si es 1 porque epsilon 2 es igual a cero. Ahora lo vamos a ver igual en las expresiones. Vamos a tener K12 es la reacción generada en la dirección de X2 cuando yo aplico el sistema de cargas o la rotación X1. Va a ser este de acá. Acá tenemos 6 veces E por I, que también es I1, I1. Esto es I2. Dividido L1 al cuadrado, que es H al cuadrado, por beta de epsilon cero. Y no hay ninguna reacción más acá. Vamos ahora al K21. ¿Qué va a ser? La reacción que se genera en la dirección de X1 cuando yo aplico el X2. Es el momento este acá. Veo que es positivo porque va en la dirección positiva de X1. Y vale 6 E por I, 1. Dividido L1 al cuadrado, H al cuadrado, por beta de epsilon cero. Acá me puedo quedar tranquilo que estoy haciendo algo bien porque me está dando que las rigideces cruzadas son iguales. Y por último, el K22, que va a ser en el sistema 2, lo que pasa en la dirección de 2. Es ese 12 E por I2 dividido L al cubo por alfa, que va a ser igual a 1, porque tenemos que epsilon 2 es igual a C. Veamos acá. Habilite la otra imagen. Si la puedo dejar ahí abajo. Fíjense lo que les decía. Tenemos acá, para compresión o para tracción, por ejemplo, teníamos recién que el alfa es igual a cero. Fíjense, el alfa es epsilon al cubo por seno de epsilon. Es decir, cero por cero, cero. Dividido. Fi en epsilon. Que si se fijan, el fi quedó... Acá está. 2 menos 2 coseno por E seno. Obviamente hay una indeterminación porque queda cero sobre cero. Pero créanme que la indeterminación se salva y da cero. Después lo mismo pasa arriba con el psi. El psi es el que está acá abajo. Es epsilon por seno dividido seno menos epsilon por coseno. De vuelta, hay una indeterminación que si ustedes hacen el hospital les va a dar que el resultado... Perdón, no, no es cero. Es uno. Es uno. Y el resultado de la rigidez coincide con el de la teoría de primer orden. Bien. Entonces, vamos a tener que K va a ser igual a 4EI1 sobre H de epsilon cero. Más 3EI2 sobre L. 6EI1 sobre H cuadrado por beta de epsilon cero. Y abajo me queda lo mismo que acá. 6EI1 sobre H cuadrado por beta de epsilon cero. Y el K22. 12EI2 por nada. Por resto. El determinante de K va a ser igual a el producto de esto por esto. 4EI1 sobre H. Dijimos que E era Epsilon por seno de Epsilon cero menos Epsilon coseno de Epsilon. Divido 4 veces phi. 4 por 2 menos 2 coseno de Epsilon cero. Menos Epsilon por seno de Epsilon. Más 3. Ahora lo saco. Lo estoy copiando de ahí. 3 por EI2 sobre L. Todo esto por 12EI2 sobre L al cubo. Menos el producto de lo otro que es 6EI1 sobre H cuadrado. Por beta en Epsilon cero. Que beta es Epsilon al cuadrado por 1 menos coseno de Epsilon cero. Divido 6 veces phi sub c. Que lo mismo da antes. Es 2 menos 2 coseno de Epsilon cero por el seno de Epsilon cero. Y todo esto al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a cero. Aquí hay un par de Epsilons que no tienen su índice cero. ¿Esos llevan el segundo Epsilon cero? Sí, sí. Son todos evaluados en Epsilon cero. En el caso de que yo hubiera tenido un Epsilon cero. Cuando yo estoy evaluando. Por ejemplo, si hubiéramos tenido acá el psi. Yo lo que acá tendría que haber metido es. Psi de K2 por Epsilon cero. ¿Está bien? Entonces sigue evaluando en función de Epsilon cero. Pero tiene este factor. Que me corrige según la geometría. La carga que tenga la otra barra. Que en este caso no se dio. Porque esa barra no tenía cargas. Ni de compresión ni de tracción. Por lo cual queda igual. Maija. Organización. Un saludo. Deine en Marcin. Un saludo. allowé. Un saludo. Un saludo. Deine en Lyft. Para el aula de la teleceptora. Bien Y creo que Como no tiene datos este ejercicio Y tampoco creo que tenga mucho sentido Resolver esta ecuación Vamos a hablar de cómo se terminaría De resolver Para que lo tengan claro Obviamente las ecuaciones que van a quedar Cuando uno reemplace No solo las rigideces que tienen sus expresiones Que suelen ser fáciles Porque son polinómicas O por lo menos exponenciales De factores sencillos Que son la geometría Cuando uno incorpora lo que son Los coeficientes de segundo orden Que son esas expresiones de acá Que tienen senos y cosenos metidos adentro Empieza a ser más difícil La solución de este sistema Que sería en principio Una ecuación Ordinaria Entonces ¿Qué es lo que se hace? Para Obtener Epsilon cero Se Resuelve O numéricamente O portanteo O graficando ¿Está bien? Encontrando el sexto igual a cero Tenemos varias opciones Le pedimos a alguien que nos lo resuelva Lo metemos en un software que lo resuelva Programamos una solución numérica O empezamos a probar números Hasta que nos dé algo Acuérdense Que las soluciones De estos problemas del pandeo No van a tener Una única solución Hay infinitas soluciones El problema Es que hay Infinitas Soluciones La que ve La condición crítica La condición crítica Será La menor Entonces Esto que les estoy comentando ahora Me da el anillo al dedo Para comentar lo que antes No les di Pero Me parece que va a estar bueno Eh Verlo ahora ¿Qué es esto que tengo anotado acá? Borro esto Entonces Existen formas De acotar El rango De búsqueda Bien Primero Vamos a poner una cota Inferior Que nos va a servir Obviamente Podría arrancar de cero Y empezar a probar Pero si tengo una cota inferior Es mejor ¿Qué va a pasar? Si yo tengo Que hay una cierta Carga crítica De pandeo Para La estructura Como está Que tiene Cierta rigidez Si yo analizo Una estructura Menos rígida Obviamente La carga crítica De pandeo De esa estructura Va a ser menor Entonces Busco Una Estructura Análoga Con Menor Rigidez Lo más sencillo Que tenga Un solo grado De libertad ¿Está bien? Entonces Al tener Un solo grado De libertad ¿Qué pasa? Tengo una estructura Igual que antes Es decir Por ejemplo Vamos al ejemplo Que teníamos inicialmente Teníamos Esto de acá Que tenía Dos cargas Y una así Si yo no empiezo A liberar a esto Restricciones externas Lo que va a pasar No, perdón Empiezo a liberar Incógnitas Por ejemplo Liberando grados De hiperestaticidad O Que tenga Incógnitas cinemáticas De esto O pasar por ejemplo A este sistema De acá En el cual ¿Qué hice? Los grados de libertad De rotación Que tenía acá Se los maté ¿Por qué? Porque el grado de libertad Ese estaba representado Por una incógnita Que era que yo no sabía Qué rigidez O qué momento Se genera En ese nodo Cuando rota Pero ahora yo sí Ya lo sé Porque al poner Las articulaciones En esos dos puntos Sé que el momento Ahí tiene que ser nulo Entonces Eso ya deja de ser Una incógnita De mi ecuación Pero sí sigo teniendo La incógnita cinemática De desplazamiento lateral Entonces paso de acá De Vamos a ponerle Incógnitas cinemáticas Mejor Así No se confunden Incógnitas cinemáticas Igual a 3 Paso a tener Incógnitas cinemáticas Igual a 1 Y sé Que Si este es el Inicial Y este lo llamamos Asterisco El épsilon cero Del inicial Va a ser mayor Del épsilon cero Asterisco ¿Está bien? Entonces con esto Le doy una cota inferior Si tengo una cota inferior Me sirve tener una cota superior Según Cota Superior Si para calcular La cota inferior Busco una estructura Análoga Que fuera Menos rígida Voy a buscar Para la cota superior Algo que me indique Algo más rígido Y que tenga menos tendencia A pandearse ¿Qué va a ser eso? Como no voy a empezar A sumar grado De hiperestaticidad Al sistema Para complicarlo más Lo que voy a hacer es Buscar la peor condición Que habría Dentro de la estructura Inicial que tenía yo ¿Qué sería esta peor condición? Bueno Analizar Barra por barra Que obviamente La rigidez de la barra Como única Como única Es mayor Que la rigidez Que tiene la estructura En sí Y buscar La barra que tenga Mayor rigidez Calcular cuánto tendría De carga crítica De pandeo Por separado De esa Y usarlo como cota superior Al que es de la estructura Que al tener Grados de libertad Para la flexión Y para desplazarse Va a tener menor rigidez A la flexión O a deformarse Entonces Amonté un filtro acá Planteo Inestabilidad Barra A barra Y busco La Más Rígida Obviamente La rigidez Que esté calculando yo De la barra A flexión No va a depender Solamente ahora De sus propiedades Y sus características Geométricas Digamos de su inercia Y su longitud Va a depender también De Qué valor Tenga su carga Respecto de la carga De referencia Original que teníamos Entonces Hay una condición Límite Límite Que surge De los Coeficientes De Segundo Para Bien Potradas La condición Crítica De la barra Bien Potrada Si ustedes Calculan Para la barra Con este Método Obviamente Les va a aparecer La rigidez Multiplicada Por El coeficiente Segundo Orden Cuando ese Coeficiente De segundo Orden Tiende Infinito Que va a ser La condición Crítica Vamos a considerar Que está pandeando Y con eso Vamos a calcular Directamente Pues la cara Crítica De esa barra Entonces Según Las ecuaciones Que tenemos Acá Vemos que Para las barras Bien Potradas Nos afecta El coeficiente Alfa Y el coeficiente Beta Alfa Y beta Están ambos Divididos Por Phi Sub C Que es El parámetro Que corresponde A la compresión Es decir Que si en algún momento Este Phi Sub C Tiende a Cero Va a ser Que la barra Se inestabilice ¿Por qué? Porque va a ser Que la reacción Necesaria Para tener Ese desplazamiento Tiende a infinito Es decir Que salimos Del equilibrio Entonces Buscando Que Phi Sub C C Igual a Cero La condición Crítica Va a ser Cuando 2 Menos 2 Coseno De Epsilon Menos Epsilon Por el seno De Epsilon Se da Igual a Cero Y esto Se va a dar Si Solo Si Epsilon Es igual A 2P Realmente Hablando De La primer Condición En la cual Se cumple Para Barras Articulada Empotrada Si nos fijamos De vuelta Que coeficientes Juegan Tenemos Phi Y Psi Phi Y Psi Están Divididos Los dos Por el mismo Denominador Que es 3 3 Por El seno De Epsilon Menos Epsilon Por el coseno De Epsilon Cuando esto Se anule Vamos a estar En la condición Crítica De la barra Esto pasa Si Solo Si Epsilon Es igual A 4 49 34 Obviamente Acá ya no es Una solución Con un número Redondo Sino que Tiene Este valor De acá Entonces El Epsilon Máximo Que va a ser La cota Superior Va a ser Igual a El mínimo Entre las siguientes Opciones 2Pi Sobre El capa De las barras Empotrada Empotrada O 4,4934 Dividido El capa De las barras Empotradas Articuladas ¿Está bien? ¿Se entiende por qué es esto? Cuando yo tengo El épsilon De cada una de las barras Cada una de esas va a ser Épsilon 0 Por el capa Si yo estoy buscando Cuál es El mínimo De las máximas rigideces De cada una de esas barras Lo que voy a tener que hacer es Cada una de esas Voy a tener que dividir 2Pi Sobre capa Para saber cuál es El épsilon 0 Que cumple esa condición Entonces El mínimo De todos ellos Va a ser el que Para la barra Por separado Generaría el pandeo Entonces Como la barra Por separado Es más rígida Que la estructura Porque estamos Rigidizándola Al meterle Los vínculos Que restrigen Los grados de libertad Lo que pasa es que Estamos calculando Una condición superior Esa condición superior De esas condiciones superiores Que va a haber una Por cada una de las barras Que existen en la estructura La menor de ellas Va a ser la cota máxima De épsilon Y con la cota máxima De antes Y la cota mínima De antes Y la cota máxima De ahora Podemos acotar El rango de búsqueda Ya sea Cuando grafiquemos épsilon Cuando programemos Un método numérico O cuando querramos Calcularlo por tan de Y Creo que ¿Se entendió? Sí, Seba Pero A mí me quedó la consulta Lo mejor se me pasó En todo lo que hicimos ¿No? Eh Vos recién dijiste Épsilon va a ser Épsilon por capa Sí ¿Y de dónde venís Arrastrando capa Subí? Era lo que me quisiste Decir antes Nosotros decimos que Épsilon subí El de cada una de las barras Va a ser Un factor capa Multiplicado Por el de referencia Cuando Ese capa subí Va a ser igual a El Li sobre L0 Por la raíz de Ni sobre N0 Dividido Bueno, en este caso Sin el E I subí Sobre I sub 0 Que es el factor Que te dice ¿Qué relación hay Entre Digamos Este parámetro épsilon De cada una de las barras Con la que vos estás tomando De referencia? Sin importar Qué barra tomes de referencia La Carga crítica De la estructura Va a ser la misma Porque acuérdense Que es global Y no localizada ¿Está bien? ¿Te acordaste ahora? Sí, sí Global Bien Bueno Si no tienen consultas O dudas Para preguntar ahora Arrancamos el intervalo Un comentario Para los que tienen que rendir El viernes que viene Mandé un mail Antes de que arranque la clase No sé si lo habrán leído Confirmo la fecha Para el viernes que viene Como No No tuve tiempo De consultarles Fuera de lo que les pregunté En la clase Ninguno Dijo Que le interesaba Adelantar la fecha Del parcial Bueno Supuse que No les inconvenía Rendir el 5 de marzo Así que Queda para este viernes Y respecto al método De evaluación Va a ser el mismo Que en los parciales anteriores La primera mitad Teórica Multiple choice Que va a durar una hora Y a partir de las 8 Arranca la parte práctica Tanto para los que hayan Aprobado la primera mitad Teórica Como para los que solamente Tengan que recuperar La práctica Así que los que tienen Que recuperar la práctica Conectense a partir de las 8 Y nada Vamos a estar Dimas o yo Haciendo de administradores Moderadores del examen Bueno Era eso Así que Si quieren Hasta 9 y 10 Cortamos Y después Arranca Dimas Con lo que es Flexotorsional Se va a traer Otra consulta Si decime ¿Hay apunte de esto Con ejercicio resuelto o no? No La idea es Seguir sumando apuntes Pero bueno Con temas laborales Y demás Se complicó agregarlos En principio Nada Yo Para Haber una resolución completa Nada más Si Si querés Lo que puedo hacer Es buscarte algún trabajo Práctico del cautimestre pasado Para que lo veas Si te interesa Te reenvío alguno No creo que se enojen Los chicos del cautimestre pasado Para que tengas algún ejemplo De referencia Dale Gracias Bueno Cuando podamos Agregaremos algún apunte Y si no La clase Teórica Teórica De este tema Del cautimestre pasado La dio El ingeniero Satostelli Y ahí Explicó muy bien Todo Y hizo ejercicios Y ejemplos Tanto haciendo Aproximación De primer orden Como sería Este caso sencillo Como de segundo orden Para un caso Para un caso más Particular Si tenés ganas De ver la clase Esa Podés rastrearla En la página De youtube Del departamento Y bueno Ahí vas a poder Verlo bien claro Pero bueno Va a llevar más tiempo Que leer un ejercicio Resuelto Arrancamos El intervalo ¿Tanto no hay clases? Acá Ah es verdad Tu primera clase Después de todo esto ¿No? No digan que ser Ah es verdad No te parece Como no recordás No te tengo en cuenta Bueno Muy mal Muy mal ¿Se ve bien ahí? Sí Bien Como última clase Como último tema En realidad Básicamente Vamos a charlar un poco De lo que es El pandeo flexotorsional Vamos a hacer algún desarrollo Lo más pequeño posible No se los van a evaluar En el final Así que Quédense tranquilos Pero bueno Está bueno que sepan Que existe Y que es algo Que puede ocurrir Para arrancar a hablar de esto Primero vamos a hablar De lo que es El pandeo Torsional La idea es la siguiente Supongamos una barra Como esta Donde la sección Es una sección Digamos en cruz Que sería una sección así Digamos Supongamos Esta Una sección de ese estilo Más o menos Es una barra Obviamente Alarga Si nosotros Cargamos Esa barra Con una fuerza Llámese P cualquiera Y en algún momento Si uno aumenta Mucho esa fuerza Puede ocurrir Que En las alas Del perfil Recuerden que En una sección Estas son las alas Puede ocurrir Que a lo largo De las alas Se produzca Se produzca Un pandeo Del ala Por exceso De carga Y se produzca La deformada Esta que se ve en rojo Si nosotros Tenemos Digamos así Vista de arriba Obviamente Suponiendo Una espesorte Vista de arriba La sección Original es esto Si nosotros Tenemos una barra Que está vinculada De tal manera Que Tiene giro restringido En ambos extremos Obviamente Digamos Antes de eso Lo que va a pasar Va a ser lo siguiente A ver Antes de ir por eso Entonces Dijimos Pandean las alas Si pandean las alas Lo que pasa Es lo siguiente Si uno ve Esta sección Desde arriba Fíjense que Se produce Un desplazamiento Transversal Digamos Perpendicular A la barra En cada uno De estos puntos Entonces Y ese desplazamiento Es mayor En el centro Y es nulo En los extremos Por la vinculación De la barra Luego Si uno corta A la sección En el plano A la mitad de la barra Si uno corta La barra En una sección A la mitad de la barra Lo que uno termina viendo Es que de alguna forma La sección Rota un poquito Entonces Lo que pasa Es que uno ve Esto acá Es decir De la sección Como estaba Originalmente Se ve que Un poquito rota Básicamente Con un ángulo Y como les decía Si uno tiene Una vinculación Que restringe el giro En ambos extremos Digamos La rotación Que se produce Es máxima en el centro Y obviamente En un lado de los extremos Esto Esto que sucede Acá Que les estoy mostrando Es lo que se denomina Pandeo torsional Es decir Que cuando uno Carga una barra A compresión Una barra Que tiene que ser De paredes delgadas En general Digamos Esto es un fenómeno Que sucede En barras Que tengan Baja rigidez torsional Por ejemplo Paredes delgadas Abiertas En ese tipo De secciones Cuando uno Carga con una fuerza De compresión Puede producirse Un pandeo De las alas Que Lo que haga Es producir Una Una deformación Por torsión Como si estuviese Torsionando Y de eso Se torsiona La barra Y eso es lo que Se denomina Pandeo torsional Obviamente Como todo pandeo Es algo súbito A partir de que Se pasa La carga crítica Y se perturba La barra Se torsiona Se pandea torsionalmente Y no vuelve A la posición original Digamos Queda ahí Con la fuerza Mantenida Queda ahí Pandeada La barra Hay todo un desarrollo De cómo estudiar El pandeo torsional Y cómo calcular La carga crítica De pandeo torsional Para este tipo De barras No lo vamos a hacer Porque lo vamos a hacer Directamente más adelante Junto con flicción Pero bueno Para que sepan Que esto se puede estudiar Y este es el mecanismo Que lleva A lo que es Pandeo torsional En general Digamos Se produce En barras Que tienen Alas muy anchas Es decir Donde Estas dimensiones Son importantes Y en general Toma mucha más Importancia Cuando estamos hablando De barras cortas De poca longitud Donde Las caras críticas De pandeo de Euler Son elevadas Las de pandeo de flexión Entonces Esta pasa a ser Muchas veces La cara crítica De pandeo real Pero bueno Ahora vamos a ver Un poquito Cómo se trabaja con esto Junto con flexión La idea es Entonces Vimos Ya en varias clases Que existe una forma De pandeo por flexión Donde bueno Calculamos por Euler Que si contábamos Distorsiones La carga era distinta En algunos casos De barras armadas Y más Vimos el pandeo De Engelsen En régimen elástico Bueno Vimos todas esas cuestiones Para lo que es Pandeo por flexión Ahora lo que vemos Es que además Hay otra forma de pandeo Que es pandeo por torsión Muchas veces Lo que ocurre Es que La barra pandea Tanto por flexión Como por torsión Es decir Se producen los dos En simultáneo Por eso es que estudiamos Lo que se denomina Pandeo flexo-torsional Bien Entonces Para arrancar Analizamos esta barra Vinculación Simplemente apoyada Carga P Y para lo que es Vinculación En torsión Consideramos Giro nulo Y alabeo libre Libre Giro nulo Alabeo Alabeo Libre Alabeo libre Bien Como siempre Cargamos con una carga P Crítica Perturbamos la barra Y esto queda Flexionado En lo que es el caso Obviamente De Lo que es el pan de por flexión ¿No? Estos en el G Y estos en el G Bien Vamos a estudiar ahora Cómo Analizar Digamos Qué es lo que va a pasar En una barra Cuando pandea Tanto por flexión Como por torsión En forma simultánea Para arrancar Sabemos que Para la terna Que tomamos Por lo que son Las El estudio De segundo orden De las reacciones De vínculo Que habían visto Digamos De los esfuerzos internos Que habían visto En su momento Sabemos que El momento En la dirección X Va a ser Entre la barra Va a ser igual a P Por el desplazamiento B Siendo B Este desplazamiento acá Y P la carga Aplicada Por otro lado Sabemos que Bueno Si rotáramos La La sección Y la viéramos Del plano Del plano Esto sería El plano X Z Si tuviéramos La barra así Y esto sería Y saliente Si Tuviéramos la barra así Y se deformara Esto se deformaría así Por lo que es el pandeo En la dirección de Y Esto es el desplazamiento En la dirección de X Perdón Eh perdón Si respecto a Y Con desplazamiento En la dirección de X Esto es el desplazamiento U Y tenemos que Momento en Y Va a ser igual A menos P Por U Además Por la Por la ecuación De elástica de deformación Que ya usamos tanto En esta materia Sabemos que Momento en X Va a ser igual Dijimos P por B Que es igual Igual A Menos E Por Y en X Por la derivada segunda De B Respecto a Z cuadrado Y M en Y Va a ser igual A Menos P por U Que es igual A E Por Y Por la derivada segunda De B Respecto a Z cuadrado Bien Tenemos dos Estas dos ecuaciones Ahora ¿Qué es lo que sucede? Los desplazamientos B y U Que estamos considerando En estas ecuaciones Son los desplazamientos Que se producen Por el pandeo Por flexión Es decir Una vez que Llegamos a una configuración Deformada Donde la barra Pandeó Se producen desplazamientos U Y B Según En qué Según Cuál de los ejes Pandeó la barra Ahora Además de eso La barra va a poder Rotar Es decir Durante el pandeo Se produce flexión Y se produce una rotación Entonces Suponemos Vamos a Suponemos una sección Cualquiera De paredes delgadas Con un número De centro G Un centro de corte C Cero Y cero Donde Por flexión Se produce un desplazamiento U y un desplazamiento B En todas las secciones Entonces Esto se traslada Pasa esta por ejemplo Acá Y acá Esto sería el desplazamiento Si ponemos una terna Que sea Esto es Terna Y Y esto es X Este desplazamiento Va a ser U Por flexión Este desplazamiento Va a ser B Por flexión Entonces Y esto Llegamos a El varicentro nuevo Que es G1 Donde La sección Ahora queda una cosa así Este es Este es el nuevo centro de corte C1 Esta es la traslación Que tiene la sección Cualquier sección Por el pandeo Que se produce Digamos Por la flexión En X Y en Y Ahora Ahora además Va a rotar Respecto al centro de torsión Entonces Que es el centro de corte En este caso Entonces Proponemos un giro así Y acá Va a estar El nuevo Varicentro G2 Donde Desde Esto no se ve mucho Desde G1 Hasta G2 Se produce un desplazamiento Que esto es U Tita Y esto de acá Es B Tita ¿Por qué? Porque son desplazamientos Que se producen A partir de la rotación En un ángulo Tita Que es respecto a C1 La sección rota Y se producen desplazamientos Por la rotación Por Relación Digamos Trigonometría Y aproximando Pequeños ángulos Pequeños plazamientos Digamos Siempre nos manejamos En ese entorno Se puede saber que El U Del desplazamiento U Tita Va a ser igual a Y Del centro de corte Desde el varicentro Es decir Esta distancia Perdón Y es a la derecha O sea que sería Esta distancia de acá Esto es Y del centro de corte Y esto de acá Es X del centro de corte ¿Se ve? ¿Sí se ve? Entonces sabemos que U Tita va a ser igual A Y del centro de corte Por el ángulo Tita Y que B Tita Va a ser igual A menos X del centro de corte Por El ángulo Tita Que estamos rotando Esto es Más o menos Porque bueno Para unas coordenadas Positivas Del centro de corte El desplazamiento B se produce Hacia la izquierda Que Con la terna Es negativo Por eso va El menos Este acá Bien Entonces Ahora Las ecuaciones de momentos Pasan a quedar así Digamos El momento en X Va a ser igual a P Por el desplazamiento en B Que ahora va a ser Un desplazamiento B de flexión Menos O sea Sumo el desplazamiento B Tita Que es Menos X en C Por Tita Y MI Va a ser igual A menos P Por Y esto es Desplazamiento U de flexión Más Y el centro de corte Por Tita Entonces Tenemos Dos ecuaciones ¿Alguien lo que está haciendo Ver cómo puede ser? Bueno Tenemos dos ecuaciones Que son las elásticas Deformaciones Esto no se ve Vamos a reescribir esto acá De ecuación Y tenemos MI Ser igual a Menos P Por UF Más I en C Por Tita Tenemos estas dos ecuaciones Que son las elásticas Deformaciones Donde se incluyen Desplazamiento Por flexión Y desplazamientos Por torsión Ahora Nuestras incógnitas Son U B Y Tita Entonces Tenemos tres incógnitas Tenemos que agregar Otra ecuación más La ecuación que vamos a agregar Va a ser La ecuación de torsión Que planteamos Por teoría de la SOB Ahora la vamos a agregar Para agregar Una tercera ecuación Que nos involucre El término Tita Bueno Todo esto se va ¿Te acabo una duda? No Nada Perfecto Bueno Seguimos entonces Entonces Dijimos Tenemos estas dos ecuaciones Esto se va Esto se va Para una tercera ecuación Planteamos la ecuación Que planteamos De equilibrio de momentos Por teoría de la SOB Que era momento Por restricción a la VO Más momento de San Berant Que esto era igual a Menos E por Tita Tercera Por el momento de inercia Sectorial Más G por IT Por Tita Prima Lo que hacíamos era llamar Lambda cuadrado Igual a G por IT Sobre E por IW Y Derivamos Y llegamos a la ecuación Con orden 4 Que nos queda Tita cuarta Menos Lambda cuadrado Por Tita Segunda Más Momento de distribución Z Sobre E por IW Va a ser igual a 0 Entonces Agregamos esta ecuación Ahora La pregunta es ¿Cuál será el momento Distribuido Z? Si nosotros dijimos Que tenemos una barra Que en principio Está comprimida No está cargada A torsión Entonces ¿Cuál será el momento Distribuido Z Que va a ir en esa ecuación Que después Nos va a permitir Junto con estas dos Resolver U, B y Tita Bueno El concepto es el siguiente Con lo que les comentaba Al principio Esto de hace 10 minutos Esto De De que Una fuerza de compresión Por el pandeo De las alas Puede producir Una torsión En la barra Esa torsión Que se produce En la barra Se puede Digamos Se puede representar Como si la barra En lugar de estar Comprimida Y pandeada Torsionalmente Estuviese cargada Con un momento Torsor distribuido Entonces Lo que se busca Es esa carga ¿Cuál es la carga Que me mantiene Digamos ¿Cuál es el momento Torsor Que me mantiene Torsional a la barra Si se quiere Esa carga Lo que hacemos Es plantear Lo siguiente Para eso Hacemos uso De las ecuaciones De Elástica de formación Decimos Sabemos Sabemos que tenemos Una carga P Esto Pandea Se deforma Así Y Nosotros Vamos a plantear Que Esta deformación Puede ser O por una carga P Que hizo Pandear O puede ser Por una carga Distribuida Q Entonces Vamos a hallar Cuál es la carga Distribuida Q Que es equivalente A la deformación Que se produce Por pandeo Y después Vamos a analizar Que momento Torsor Nos produce En la barra Tener esa carga Distribuida Q Para hallar La carga Q Es bastante Sencillo Uno sabe Que el momento En x Va a ser Igual A Menos E Por i X Por b Prima Prima Que esto Es igual A p Por b Si Derivamos Dos veces Nos queda Que Menos Q En i Porque sabemos Que la derivada De momento Es el corte Y la derivada Segunda Es la distribuida O es menos La distribuida Esto va a ser Igual a Menos E Por i X Por b Segunda Que esto Es igual A p Por b Cuarta Porque deriva Dos veces De acá Por acá Derivada Segunda Respecto A z Cuadrado Y esto Va a ser Igual a P Por b Prima Prima Luego Sabemos Que la carga Que P Por b Prima Prima Va a ser Igual A q A menos Q O sea Que Una barra Cargada A compresión Con un Desplazamiento B Es Es equivalente Tener La misma barra Cargada Con una carga Distribuida A q Cuyo Cuyo Valor Sea P Por b Prima 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 Básicamente P Por b Segunda De igual Manera Podemos plantear Que bueno Haciendo un desarrollo Análogo a este Con la ecuación De De la elástica Del otro eje Podemos llegar A que Con este A que Qx Qx Va a ser Igual a P Por u Prima Prima Entonces Vamos a borrar esto Esta fuerza virtual Que está cargada Es decir Si nosotros Volvemos A nuestro A nuestra Si bien estamos Analizando una sección Que es de este estilo Si volviéramos Por ejemplo A la sección Que mostré al principio Que una cosa así Uno diría Bueno Ese pandeo Que se produce Es análogo A tener Una carga K Una carga Q Y esa carga Q Que ahora sabemos Que es equivalente Al pandeo Que se produce La pregunta es ¿Qué momento Torsor nos genera? Entonces Para plantear esto Volvemos a nuestra Sección Cualquiera Que estamos Analizando Para ir a Que es la siguiente Centro G Centro de corte C Y tenemos que En toda la sección Tenemos un espesor T Y si agarramos Un diferencial De sección Cualquiera Vamos a tener Una carga QX Y Una carga QI Que vienen De él El pandeo Por flexión Que se produce Es análogo A tener Esas cargas Aplicadas Bien Entonces Planteando Sabemos que Dijimos Bueno Que Q X Es igual A P Por U Prima Prima Esto Ah está con otro No importa Está con otro Marcador Pero bueno Cambiamos el medio Hacemos DQX Igual A D P Por U Prima Prima Hacemos el diferencial De cada uno Sabiendo que El diferencial De P Va a ser El diferencial De carga De compresión Que haya en ese Trámito de barra Que en este caso Va a ser La tensión sigma Por el área El área en ese diferencial Va a ser El espesor Por un diferencial De S Siendo esto de acá Un diferencial De S Entonces Luego Diferencial De Q X Va a ser Igual Si esto es D P Por U Prima Prima Esto va a ser Este U Prima Prima Va a ser La derivada segunda El desplazamiento U Que habíamos Dicho antes Que era este de acá Entonces Esto nos queda Sigma Por T Por diferencial De S Por la derivada Segunda Respecto a Z Cuadrado Por U Más Más Tita Que esto sería Ludo de flexión Digamos Más Tita Por I Del centro de corte Menos la coordenada I De cada punto De la sección Es decir En cada diferencial El desplazamiento U va a variar Según Que tan cerca O lejos Este centro de corte Por obviamente Por la rotación Que se produce Entonces Con esto Ya tenemos El diferencial de carga Q Que se produce ahí Lo siguiente a hacer es Integrar Este diferencial de carga En toda la sección Respecto al centro de corte Digamos Tomar un momento Respecto al centro de corte Y con eso Hallamos El momento Torsor Virtual Que se produce En una barra Por el pandeo De las alas Entre otros motivos Digamos Que se produce Cuando Cuando existe Torsión De esa manera Digamos Entonces Esta es una acá También Esta Esto se va 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 Entonces La otra ecuación Es el diferencial de QI Que también En cada diferencial Va a ser Menos Sigma Por el espesor Diferencial de S Por la derivada Segunda Respecto a Z Cuadrado Por B Menos Yta Por XC Menos Bien Si nosotros Para la sección Que habíamos dicho acá G Esto es el diferencial de S Centro de corte Si Integramos En toda la sección Y tomamos momentos Respecto al centro de corte Podemos hallar El valor Del momento Distribuido MZ Que se produce En la sección Por el pandeo De la sala Por efectos De torsión Por efectos De flexión El momento de torsor Que se produce Por efectos de flexión Ahí está Esa es La frase La frase Entonces Para no hacer Mucha matemática Y directamente Ir a los resultados Que es lo que más Me importa contarles hoy Directamente Les digo Bueno Todo esto Lo que hacemos es Integramos El diferencial de S Y obviamente Multiplicado por el brazo De palanca Tanto este término Como este término Y les tiro Directamente Cuál es el momento De torsor Que viene De esta ecuación Entonces Esto se va Resulta entonces Que El momento de torsor En Z Va a ser igual A P Por La carga P de compresión Por X El centro de corte Por B' Menos IC Por U' Menos P Por Tita Por Y en X Más Y en Y Más Área Por X C Cuadrado Más IC Cuadrado Y Todo esto Por 1 Sobre El área Al cargar Una barra Con una Carga P Que se Produzca El pandeo El momento Torsor Que En caso De paredes Delgadas El momento Torsor Que se Produce Resulta De esta Ecuación El momento Torsor Distribuido Obviamente Donde Vamos a Redefinir Algunas Constantes Llamamos Y X Más Y Más Área Por X C Cuadrado Más IC Cuadrado Esto Va a ser Igual Al momento De inercia Polar Entonces Y C Que esto Es igual A Momento De Inercia Polar Respecto Respecto A C Además IC Cuadrado Va a ser Igual A IC Sobre Área Que esto Es el Radio De giro Polar Respecto A C Bien Entonces Reescribimos Con estas Constantes Reescribimos Segundo El torsor Y ahora Si Lo podemos Poner En la Ecuación De torsión De Blasov Para Agregarlo A nuestro Sistema De ecuaciones Entonces Reescribo Todo esto Y el Sistema Va a Quedar E Por I X Por B Segunda Más P Por B Menos XC Por P Por Tita Igual a Cero E E Por Y Por U Segunda Más P Por U Menos Y C Por P Por Tita Igual a Cero Y la Última Que es la Del El Món 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 Torsor Reemplazando esto en la ecuación de Blasov Nos queda Y cuarta Menos XC Por P Por B Segunda Más Y C Por P Por Segunda Menos G Por IT Menos Y Cuadrado C Por P Por Tita Segunda Igual a C Bien Tenemos Tres ecuaciones Diferenciales Acopladas Donde tenemos Las cinco unidades Que van a ser U B Y Tita Es decir Que si nosotros De acá Podemos despejar Podemos resolver esto Y despejar La carga P Que produce el pandeo Fíjense que Siempre Digamos En este tipo de barras Se va a producir Acoplamiento Es decir Cuando haya pandeo Se va a flexionar En un eje En los dos ejes O hasta Digamos Se va a flexionar En X En Y Y va a torsionarse Respecto a Z O sea Va a pasar todo junto Por eso se le dice Pandeo flexo torsional No es que pasa uno Y después el otro Sino que Cuando pandea Donde pandeo la barra Se flexiona Respecto a los dos ejes O en realidad Se flexiona Respecto a un eje Oblicuo Y Se produce La torsión Bien A ver Que nos queda Bien Se va a flexionar Entonces Para resolver esto Vamos a proponer Que El desplazamiento U Va a ser igual a A1 Por el seno De Pi Por Z Sobre L Donde El desplazamiento B Va a ser igual A A2 Perdón U va a ser igual a 2 Que va a ser igual a 1 A1 Por También seno Seno De Pi Por Z Sobre L Y por último Tita Esto está bien Sí Tita va a ser igual a A3 Por el seno De Pi Por Z Sobre L Bien Proponemos Esas tres funciones Que creemos que pueden resolver el problema Planteamos las derivadas Y reemplazamos En el sistema de ecuaciones Para Tratar de hallar Cuál es La carga crítica Que produce el pandeo Derivo estas Reemplazo acá adentro Y Me armo todo un sistema matricial Con las constantes A1 A2 Y A3 ¿Ok? Y con eso Directamente pasamos a A la resolución Entonces Este sistema de tres ecuaciones Resulta entonces Esto es Por el seno De De Por el seno De Pi Por Z Sobre L Y esto es Menos E por Y Por Pi Sobre L Cuadrado Más P Cero Menos Xe Por P Cero Esto es Menos E por Y Por Pi Sobre L Cuadrado Más P Y C por P Xe Por P Menos Y C por P E Y C Cuadrado Por P Y esto va a ser un poquito más largo Este de acá va a ser Y Y C Cuadrado Por P Menos 1 Sobre Y C Cuadrado Por Pi Cuadrado Por E Por I Sobre L Cuadrado Más G Por It Toda esta matriz de acá Por Esto va a ser Por El vector A Que va a ser Por A1 A2 A3 Vamos a reescribirlo Vamos a hacer así Esto va a ser A1 A2 A2 A3 Y esto lo igualamos a cero Porque el sistema de ecuaciones está igualado a cero Y esto va a ser igual Cero 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 Tenemos Un sistema de tres ecuaciones Con tres incógnitas A1 A2 Y A3 Y en realidad Esta P también metida por ahí adentro Que también es incógnita O sea No sabemos cuál va a ser La carga que dispare El pandeo De esta De esta estructura Para resolverlo Como siempre planteamos Lo que hacemos muchas veces Es Tenemos un sistema Digamos una matriz Multiplicada por un vector Igualado a cero ¿Cuáles son las variantes? O que las tres constantes incógnitas A1 A2 Y A3 Sean nulas En cuyo caso No estaría deformada para nada Porque recuerden que estas son las tres amplitudes De los desplazamientos V y tita O la otra alternativa Es que el determinante de esto sea cero Y despejemos Una carga P Para la cual Esto tenga solución Distinta a la trivial Antes de eso Marcamos un par de cositas Vemos que esta matriz Tenemos este término de acá Que es conocido Que es la carga crítica En X Este término de acá Que es la carga crítica en Y De Euler Digamos Y Todo este término de acá Lo vamos a llamar Carga crítica En Z Que es la carga crítica De pandeo torsional Este resultado que ven acá Es lo que hubiésemos obtenido Si hacíamos el análisis completo De torsión Que les mencioné al principio Que bueno No valía la pena Porque vamos a llegar a esto Pero la idea es que se llega a eso Digamos Entonces directamente Se define como la carga crítica De pandeo torsional Entonces Reescribimos la matriz Con estas constantes Nos queda P Menos PX Cero Menos X en C por P Cero P Menos PI Y en C por P X en C por P Menos Y en C por P Menos Y C cuadrado Por P Menos PZ A1 A2 A3 Bien Si hacemos el determinante De esta matriz Y lo igualamos a cero Para que haya alguna solución Distinta a la trivial De este sistema de ecuaciones Vamos a poder despejar Los valores de P Los valores de la carga P Que hacen que este sistema Tenga solución Planteamos la ecuación Y nos queda que El determinante 3 Va a ser igual a Menos Y C cuadrado Por P Menos PX Por P Menos PI Por P Menos PZ Recuerden que PX PI Y PZ Son las cargas críticas Respecto a la flexión En X En Y Y en Z Que ya conocemos Bueno X y Y la conocen Z Un poco les conté hoy Pero las ideas esas Son cosas Ya conocidas Pero La nueva carga crítica Va a ser distinta a las tres Eso es lo importante Menos Y esto va a ser Y C cuadrado Sobre Y C cuadrado Por P cuadrado Por P menos PX Menos XC cuadrado Sobre Y C cuadrado Por P cuadrado Por P Menos PI Bien Entonces Esta es la ecuación Que es una función Cúbica de P O sea Esto sería una Que esto es igual A una función de P Donde Si graficamos Esta función de P Obtenemos lo siguiente La función La función cúbica De este estilo Donde El menor valor Digamos La menor raíz De este problema Va a ser Bueno Obviamente Todo esto Hay que igualarlo a cero Para despejar P La menor raíz De esta función Va a ser La carga crítica Porque obviamente De las cargas críticas Que despejamos Siempre nos importa La que es la más chica Porque es la primera Que va a disparar el pandeo Y fíjense Que Siempre Las otras cargas críticas Es decir Por ejemplo PI PX Y PZ Van a ser Siempre Mayores Que la menor carga Crítica Por pandeo Flexo-torsional Esto es para un caso Estándar de PI Menor a PX Menor que PZ Es decir Después de todo Lo que pasamos Hoy En tiempo récord 20 minutos Más o menos ¿Cuál es la idea Que está bueno Transmitirles? Existe un pandeo Torsional En el cual Cuando uno comprime La barra Si es de paredes Delgadas Y tiene poca Registro-torsional Puede ser que Se torsione toda Y en muchos casos Puede ocurrir Que se den En conjunto Ese pandeo-torsional Junto con Pandeo por flexión Si eso ocurre La carga crítica Que dispara Ese pandeo Flexo-torsional Es menor Que cualquiera De las tres Cargas críticas Que había originalmente Si una las consideraba Por separado Siempre que haya Acople entre Flexión y torsión Pero bueno Esa es un poco La idea El concepto De que está bueno Que se lleven Para que sepa Bueno Existe un pandeo-torsional Y existe Que en general Se da junto Con el de flexión Y esta es la nueva Forma de calcular La carga crítica Por último Les comento Dos casos Particulares Que son Caso De un eje De simetría Donde Acá lo que sucede Es que por ejemplo Si el eje De simetría Un perfil C Por ejemplo Esto es y Esto es x Sabemos que Por ser eje de simetría El x Del centro de corte Va a ser igual a cero Porque va a estar Alineado con el baricentro Entonces La función F en P Es igual a P-Px Por P-Py Por P-Pz Menos Yc cuadrado Sobre Yc cuadrado Por P Entonces ¿Qué es lo que sucede? La carga crítica En x Pasa a ser La carga crítica De x Original De Euler Es decir Si hay un eje De simetría La torsión Solo se va a acoplar Con uno de los ejes En este caso El pandeo Puede ser O P en x O Si es P crítica Va a ser Según y Más Una torsión Según tita Es decir Se va a acoplar La torsión Únicamente con el pandeo Respecto al eje y Y no con el pandeo Respecto al eje x Y eso es por tener Un eje de simetría En el caso Donde tenemos Dos ejes de simetría Directamente Está todo desacoplado Entonces Si tenemos secciones Con dos ejes de simetría Por ejemplo Un perfil doble t Un perfil No sé Cualquiera Digamos Una rectangular Lo que sea Que tenga dos ejes de simetría Lo que sucede Finalmente Es que Todo este desarrollo De pandeo Flexo torsional Llegas a lo mismo Que llegabas antes Y el pandeo se produce Por Euler en x Por Euler en y O por pandeo torsional Que también puede suceder Pero ese es un poco El concepto De fondo Digamos de esto Y por último Les doy un ejemplo Donde Vamos a hacer un perfil doble t De alas desiguales El cual va a tener Un solo eje de simetría Entonces Se va a hacer un doble t así Fíjense que Y esto Perdón Esto va a ser Más corto abajo Fíjense que el eje de simetría Está acá Pero respecto al otro eje No hay simetría Entonces Las dimensiones son 400 22 10 10 10 110 Área Es igual a 135 6 Centímetros Cuadrados Y en x Va a ser igual a 225 96 Centímetros A la cuarta Y en y Y en y Va a ser igual a 11 8 4 4 Centímetros A la cuarta Y c Y c Va a ser igual a Menos 75 Coma 65 Milímetros Y t Va a ser igual a 157 Coma 84 Centímetros A la cuarta Y doble Va a ser igual a 14 7 1 Coma Eh Perdón 1 8 8 Centímetros A la sexta Bien Entonces tenemos esta sección Con estas propiedades Al tener un solo eje de simetría Una de las cargas va a estar desacoplada Ponemos una terna Que en este caso va a ser una terna así X Y Entonces en este caso El pandeo Eh Dijimos que tenemos un eje de simetría Entonces Eh El Lo que sería El El X Del centro de corte Va a ser nulo Va a ser cero Entonces La carga PX Va a ser Por Euler Y La carga P crítica Digamos De flexión Más torsión Eh Va a ser bueno Por todo el desarrollo que hicimos Eh Recién Eh Comentario Bueno Eh Habíamos llegado a una ecuación cuadrática Para el caso de Un eje de simetría Si hacemos Si hacemos El desarrollo de la cuadrática Les pongo acá el resultado Así ya Si lo quieren tener Sabemos entonces que PX va a ser igual a Pi cuadrado Por E Por IX Sobre L cuadrado Y las cargas críticas Y las cargas críticas P crítica 2 3 Va a ser igual a P en X Más Esto es perdón P en I Más PZ Más menos La raíz cuadrada De P en I Más PZ Al cuadrado Menos 4 Por 1 Menos IC cuadrado Sobre IC cuadrado Por PI Entonces vamos acá Por PI por PZ Sobre 2 Por I Menos IC cuadrado Sobre IC cuadrado Bien De estas nos interesa Esto Perdón Esto va a ser Vamos a ponerle A ver si esto va a ser 2 Por 1 Menos IC cuadrado Sobre IC cuadrado Esto Guarda dime que te escapaste Del pizarrón Si 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 Estaba viendo eso Estaba reescribiendo Justamente Vamos a hacer A ver si puedo hacer así Al dentro De costado Ahí está Ahí puede ser 2 Por Esto es 1 Menos IC cuadrado Sobre IC cuadrado Ahora hay que Ahí queda Perfecto Bien Entonces Así queda En los valores De las cargas críticas 2 y 3 Que habíamos Que vamos a despejar Obviamente Lo que a nosotros nos importa Es la más chica siempre Por ende De esta ecuación Solo nos importa La que tiene El menos en la raíz Y de acá Es de donde se despeja La carga crítica De pandeo Flexotorsional En este caso Que va a estar Vinculando Digamos Va a estar acoplando Lo que sería El pandeo según I Con el pandeo torsional La otra carga crítica Que es el pandeo Por flexión según X Va a venir dado Por La fórmula de PX De Euler De siempre Pero básicamente En lo que es Régimen elástico Bien Para esta sección En particular Si hacemos estas cuentas Lo que nos queda Es lo siguiente Que la carga crítica PX Va a ser igual A 18 7 3 4 Kilo Newton La carga crítica Original PI Es igual a 9 8 1 9 Kilo Newton La carga crítica Original De torsión PZ Es 4 4 8 8 Kilo Newton Y por último La carga crítica La vamos a llamar P2 Que es la que sale De esta De esta ecuación Es decir La carga crítica De acoplamiento Entre Flexo Torsión Entre Flexión en I Y torsión Según Z Va a ser 3.987 Kilo Newton Noten Que La carga crítica Por Por Pandeo Flexo Torsional Es más chica Que si uno Considerase las cargas Críticas originales Que no consideran Flexo Torsión Digamos No consideran Este acople Entre Torsión Y flexión Con lo cual En casos Es importante Tener en cuenta Este tipo de pandeo Porque Podemos estar No tanto Del lado de la seguridad Como uno quisiera Siempre igual Para el pandeo Se toman Coficientes de seguridad Importantes Cosa de estar lejos De eso Porque es lo que uno Quiere que pasa nunca Pero bueno Es importante Tener estas cosas En cuenta En algunos casos Porque este pandeo Podría llegar a ocurrir Me parece Que te faltó poner El dato De la longitud De la barra No lo puse Tenés razón Tenés razón Sí Para esta barra Conseguiré Una longitud L Repito Para estas cuentas Consideré Una longitud L Igual a 5 metros Que serían 5000 milímetros Bien Entonces Recapitulamos un poco De lo que hablamos hoy Muy velozmente Tenemos Que hay barras De paredes delgadas Que tienen poca rigidez torsional Donde cuando uno las comprime Puede llegar a suceder Que se produzca Una torsión en la barra Esa torsión Viene vinculada A que la flexión De las alas Producen Una carga equivalente De corte Sobre el ala Digamos Que genera Se traduce En un momento torsor A lo largo de la sección Con ese momento torsor Nosotros lo incluimos Dentro de nuestras ecuaciones Donde consideramos Desplazamientos U y B Por flexión en X Flexión en Y Y rotaciones Tita Todo eso lo metimos En una ensalada de ecuaciones Donde pudimos despejar U, B Y Tita En realidad Digamos Planteamos soluciones Para U, B y Tita Y logramos despejar La carga crítica Que produce El pandeo Que combina Flexión en X Flexión en Y Y torsión Todo junto De una sola También bueno Comentamos Tenemos un eje de simetría Hay una de las cargas De pandeo Que se desacopla Calculamos por Euler directamente Las otras dos las calculamos juntas Si tenemos dos ejes de simetría Está todo desacoplado Directamente Pandeo en X Pandeo en Y Y Pandeo Torsional Directamente por separado Y como último comentario Les muestro Cómo varía Para esta sección Yo tengo un largo De 5 metros Les muestro Cómo variarían Las cargas críticas En función del largo De la barra Porque obviamente Que en todo el Cálculo de las cargas críticas Aparece el largo Dando vueltas Y si uno modifica El largo de la barra Se modifica Efectivamente Lo que son Las cargas críticas De pandeo Entonces ponemos así Esto es P Esto es L Esta es la típica Carga crítica De flexión De flexión Por flexión Donde Esto sería La carga crítica Según Según Y Porque obviamente Va a ser la más chica De las De las tres Va a ser la más chica De las Que son De flexión Obviamente Después la torsión Es un poco más chica En este caso Y por otro lado Tenemos La carga crítica De flexo Torsión Que viene una cosa Por acá Esto de acá Es Flexo Torsión Es una recta Eso No Es una Curvita Un poquito Más para arriba Tuve acá Un poquito Y hace Y así Y esto en realidad Sigue cayendo No vuelve a subir Esto es así Al final Dimas me fijé Y estaban En el drive Los gráficos En el Excel Si querés Copio el gráfico En el chat Si les interesa Verlo Dale Dale Si lo tenés Mándoselo Está bueno Para que vean El grafito ¿Cuál es la idea De este gráfico? Fíjense que A partir de una cierta Longitud de la barra Hacia la izquierda Que son Barras más cortas En general En este caso Para el problema En cuestión L' Es igual a 8,23 metros Es decir A partir de un cierto Largo Que es L' Hacia la izquierda Es decir A valores menores La carga De pandeo Menor Entre lo que es Flexotorsión Y lo que es flexión Es la carga De Es Flexotorsión Efectivamente O sea que A barras más cortas Importa Mucho más La flexotorsión Que la flexión Es decir El pandeo Si se produce el pandeo Se va a producir Antes por flexotorsión Que por flexión Y es más Si vamos a barras Más cortas todavía Fíjense que acá El error que se comete Al aproximar el pandeo Solamente con la flexión Y no considerar La flexotorsión Es más grande Mientras más chicas Mientras más cortas Sean las barras Por otro lado Si vamos a longitudes Más largas Es decir Barras más esbeltas Mientras más larga La barra Más Va a importar La carga de flexión Porque Si es más larga Más larga Más larga La carga crítica De flexión Que puede bancar la barra Es cada vez más chica Y en un momento Esa carga Es menor Que la carga De flexotorsión De Digamos La carga crítica Por flexotorsión Digamos ¿Lo pusiste Seba? Sí No sé si tengo Sí ¿Me estás escuchando? Sí Lo cargué en el chat Joya Bueno Ahí para ver A ver qué Qué es lo que están viendo Joya Bien Ahí está Excelente ¿Para ver bien? Esas son las tres cargas Digamos Que sería La La X La 2 Y la 3 Digamos Que son las cargas críticas La 2 y la 3 Son las otras cargas críticas De De pandeo Que se Que se despejan Obviamente que Hay una sola Que es la que nos va a importar Pero la idea es esa Digamos Que De una cierta longitud Hacia la izquierda Se Digamos El pandeo Se rige Por la flexotorsión Y de una cierta longitud Hacia la derecha Se rige por la flexión Únicamente Claro Acá Para que quede Porque creo que SL Que tenés vos ahí Estaba calculado Para la carga P3 Que era un error Que había en el apunte Original De la Cava Ah La interacción P3 Por eso Si vos te fijás En el gráfico A los 8 metros Se cruza P3 Con Px Pero P2 Está muy por debajo Para todo el rango Digamos Hasta 26 metros Y después Bueno Más adelante Seguramente Se cruzan Las dos cargas Pero bueno Si sigo agrandando El gráfico Está bien No, no Joya Sí, sí, sí Perfecto Está bien O sea que en este caso Bien Buen dato Porque yo entonces Lo tenía error O sea que Este es el largo Donde se cruzan P3 Y Y Px Pero de todas formas La que nos importa Es P2 Que es la más chica de todas Entonces En este caso particular No va a ser así Sino que Igual este gráfico Es ilustrativo Pero para este caso particular La flexotorsión Va a ser una cosa así O sea que En realidad Va a estar regido Por la flexotorsión Durante Bastante más Es decir Capaz que 30 metros de barra Y todavía sigue siendo Más importante Este que el otro En algún momento Se van a cruzar Pero está bueno Saber eso Que este es el cruce Esta sería con P2 Y esta sería con P3 Y esta es con P2 Y la que nos importa a nosotros Es efectivamente P2 Que es la más chica Gracias por el agregado Se va ¿Por qué? Me di cuenta Justo recién Bien Bueno Y con eso entonces Cerramos Esta Bueno ¿Sí? Y la L' Esa como la saca Bien Buena pregunta La L' La sacas Vos decís Bueno ¿En qué momento Habíamos dicho que La P crítica ¿Dónde está? Bueno A ver Ahí estamos Habíamos dicho que La P crítica Salía De la cuadrática Esta Que decíamos P crítica 2 Igual a Bueno Toda una cuadrática Vemos que despejabas Donde tenías una raíz En el medio Y este Lo importante es decir Lo negativo Lo que decís es Bueno ¿Para qué valor De L Esto de acá Que era la P crítica 2 Que habíamos hallado Es igual a Px Que es la carga Por flexión pura Vos sabés que Px Es igual A Pi cuadrado Por E Por ix Sobre L Cuadrado Es decir Pones Analíticamente La carga Crítica Px Y analíticamente La carga Crítica P2 Que ambas van a Depender de la longitud Las igualás Y despejás Un L Para el cual Esas 2 Sean iguales Es decir Para el cual Esta carga crítica Coincida con Esta de acá Esta y esta Entonces buscás Para qué valor De carga Digamos Qué valor de longitud Hace que Tanto el pan de porfección Como el flexo torsional Se produzcan La misma carga Esa es la gracia Eso es lo que Lo que se despeja En este caso Yo lo que hice fue Claro En vez de igualar P2 Yo lo que había igualado Había sido P3 Por eso es que Despejé esta longitud Pero en realidad Lo importante Es igualar P2 Y ver que Porque P2 Es la que te va a marcar La La cancha Al ser la menor De las dos Nuevas críticas Digamos Es la importante Entonces tenés que igualar P crítica 2 Con Px Y con eso ya es La longitud Crítica Digamos A partir de la cual O rige un cierto pandeo O rige el otro ¿Se entendió? ¿Querés que lo copie todo? No, no, no Está bien Gracias De nada Como quieras No me molesta Yo para Si ya lo tenés copiado El término este Simplemente igualar Estos dos Y con eso sale Ah, sí Lo puse analíticamente Igualando Sí, sí Por eso ya con eso Se despeja Pero bueno Y eso es un poco la historia Digamos La idea no es Robarles mucho más tiempo Nomás contarles Que existe un pandeo Flexotorsional Que existe en realidad Un pandeo torsional Y que en general Se dan junto Con el de flexión Y que haciendo este análisis Se puede despejar Digamos Se puede despejar La nueva característica De pandeo Por flexotorsión Si les interesa Ahondar más en el tema Vieron que yo fui bastante rápido Porque bueno De vuelta No quería Meterme tanto En desarrollo matemático Y hacer todo tan A fondo Porque es un tema Digamos Un bonus La idea es Contarles algo Y que no matarlos Pero bueno Si quieren profunizar más En el tema El cuatrimestre pasado El ingeniero del carril Tomás del carril Dio una clase de Que está también En YouTube Subía Dio una clase De lo que es Pandeo torsional Y pandeo de placas Y pandeo de cáscaras Bueno Interesa chumearla Está bastante buena Y habló Bastante de todo ese tema Y explica Bueno Cómo se calcula De dónde sale Más en detalle Algunas demostraciones Que tal vez Acá pasamos medio por arriba Si les interesa profunizar Está el material colgado Pero bueno Eso es todo Todo por hoy ¿Alguna duda? No No En mi parte no Bueno Perfecto Bueno ¿Qué hora es? Bien 15 minutos de sobra A ver Ah Eso Les comentamos Seba ¿Vos querés agregar algo? Si no voy con Con lo que dijimos No, no Mándale nomás Bueno Con esto cerramos la materia Ya digamos Temas teóricos ya no hay más Temas prácticas no hay más Esta es la última semana Así que nada Este viernes queda El último recuperatorio Aquellos que tengan que rendir Mucha suerte No se cuelguen con los TPs Obviamente hay que cerrar la materia Lo antes posible Así que Los que deban Entreguen lo antes posible Sobre todo el 6 Que todavía falta una evolución El resto Bueno Una vez que entrenan la segunda vez Ya está Pero el 6 Importante Que si no me equivoco Vencía hoy ¿No se vos? Sí, sí Hoy mismo Perfecto Así que Entreguen los que faltan Comentario aparte Estamos buscando Colaborador para la materia La idea es Buscar una o dos personas En principio una Pero puede ser También dos Que tenga ganas De dar clases Con nosotros acá en la materia Nada Habrán visto que Las materias Las clases Tienen bastante desarrollo Y cuestiones Pero bueno Se hacen llevaderas Si a uno le interesa la materia Y le gusta Sobre todo si le interesa A dar clases Y tiene ganas De probar un cuatrimestre Más que invitado La idea sería Bueno Obviamente No daría Digamos Clases completas O capaz una O dos Así medias clases O algo que le interese Más puntualmente dar La verdad que Tiene libertad de elección Con eso Y nada Y sería seguramente Corregir trabajos prácticos Y demás Que es Las cargas Típicas De lo que es Ayudante En este caso sería Colaboradora Don Oren Pero bueno Estamos en la búsqueda Así que si a uno le interesa Y tiene ganas de dar clases Sobre todo La única condición que tenemos Solamente es que Traten de rendir el final ahora Porque tienen que tenerlo aprobado Para poder sumarse Al cuerpo docente Pero nada Si a uno le interesa Escríbanos Por mail a Sebas O a mí O a los dos Y lo vemos Y nada La verdad que está No sé Creo que está bastante bueno El curso Si a uno le interesa La clase Si tiene ganas de aprobar Está bastante bueno Así que Se presta para eso Pero bueno Nada Eso Comentarles Si son más La idea del colaborador Siempre es Obviamente Colaborar con lo que El colaborador quiera O sea No tiene ninguna obligación Y responsabilidad El que se sume Simplemente Si a uno le copa Dar alguna clase Puede dar una clase Si no le copa dar clase No hace falta que dé clase Si tiene ganas De corregir TP Obviamente Nos da una gran mano Porque somos dos Corrigiendo millones de TP Obviamente Si no quiere dar clase Ni quiere corregir TP No se quedaría en la materia Pero Nada Digamos que Es todo muy libre Así que Si a alguien le gustó La materia Le interesaría Adentrarse un poco más Es un buen camino Para Arrancar Digamos Si le interesa La docencia Después obviamente Con el desenvolvimiento Y demás Uno empieza A hablar En el departamento Se puede llegar A conseguir algún cargo Y demás Pero bueno Siempre y cuando De la predisposición Y El ímpetu De que hay Dar clase Así que bueno Si a alguien le interesa Ya sabe Puede decirnos Si a nadie le interesa Obviamente No hay ningún compromiso Lo importante Es que Hayan disfrutado Entre comillas Lo más que hayan podido En la materia Y Más que eso Que se hayan llevado Los conocimientos necesarios Que intentamos Inculcarles De la amplia Gama De De aplicaciones Analíticas Y numéricas Que intentamos Darles para Profundizar un poco más En casos Que no se pueden Resolver Con las teorías Básicas Que se ven Estabilidad Eso es importante Ahora justo Me diste el puntapié Seba Porque me acordé Que efectivamente Es la última clase Del departamento No sé si te dijeron A vos Seba No dijeron nada De las encuestas todavía Pero en general Siempre van a mandar La encuesta Así que Es probable Que les va a estar llegando Solamente En estos días Una encuesta O que la pondremos En el campus O lo que sea Para que completen Con Bueno obviamente Calificando Lo que fue la materia Los contenidos Bueno los 200 y más Les pedimos Si en lo posible Sean lo más Detallados posible La verdad que nosotros Las encuestas Las leemos mucho Le damos mucha importancia Porque Ambos Estamos en formación En lo que es la parte de docencia Entonces Nos es importante Ir sumando comentarios E ir tratando De mejorar Lo más posible O a trimestre O a cuatrimestre Si alguno Quiere hacer una devolución O tiene algo para comentar O algo que cree Que se podría mejorar Y lo quiere compartir Ahora en este momento Bienvenido sea Si no Obviamente van a tener La encuesta después Y podrán escribirlo ahí De forma anónima Pero nada Todo se acepta Y todo es Recibido Y escuchado Atentamente Yo creo Que lo único Que por ahí Tocaría un poquito Es Entre comillas Intentar darle No sé Un tinte naval A la materia O sea No van a resolver Nada De un barco Pero Simplemente Como en el DP3 Creo que fue Que pusieron El poste ese Del velero Es una boludez O sea Y claramente Podría decir cualquier cosa Menos del poste Un velero El mástil Perdón Pero nada Eso No, no Tienes toda la razón Tenemos un problema Nosotros De creatividad Más que Más la voluntad Nada No, no Entiendo Entiendo Pero bueno Eso también estaría bueno Si algún naval Quiere aportar O si Más todavía Ni siquiera Sumarse como colaborador Si durante la cursada Viste que había Una encuesta abierta Libre Para el que quisiera Sumar cosas Siempre estamos abiertos A que nos propongan Tantos ejercicios Y demás No tenemos ningún problema Cualquier recomendación Nos viene bien Todos los cuatrimestres Nos hacen la recomendación De que Demos el tinte Más naval Pero bueno Este cuatrimestre Logré Me iluminé Con el mástil Del velero Después para los otros temas Es un poco más Complicado Por el desconocimiento Que tenemos De que se fue a aplicar Ya sea en un barco O las aplicaciones navales Pero bueno Es una cuestión De ponernos a averiguar O que alguien Que tenga ganas Nos oriente Bueno Yo No me comprometo Pero sí Prometo Que voy a tratar De darle Por lo menos Con eso Te haré un centro Dale Te agradezco Lo que se te ocurra Aunque sea Digan Léelo de acá O fotos De algo que te parezca Que podrías llegar a aplicar En la materia Pasalas Y después nosotros averiguamos Pero sí Porque la verdad Que lo que nos pasa en eso Lo que nos falta Son ideas O sea Follas Follas Y bueno No va a haber No va a haber Mediar en el correo electrónico Tienen que completar Y reenviarme a mí O a Dimas Todo lo que sean Los certificados Que hayan completado La encuesta Si no No podemos cerrar Las actas Así que bueno Con eso Cerramos el curso Ok Bueno chicos Muchas gracias Y siempre Por la buena onda De responder Todas las consultas Buenas noches Dale Buenas noches Y muchas gracias Muchas gracias Dale Gracias Igual Yo les hago una consultita Del final Más que nada Diga Si bien Creo que yo Lo hicieron un par de veces Para el final Hay que estudiar De los apuntes De la teórica ¿No? Sí O sea Si bien Los de la práctica Están basados Buena parte En esos Y son bastante Globales El docente Que devaluó El final Es el que da La teórica Y él se rige Por los apuntes De la teórica Digamos que El enfoque Que va a tener El final Está muy en línea Con lo que están Los apuntes teóricos Todo lo que te sirva Para comprender Los apuntes teóricos Ya sean nuestros apuntes Clases grabadas O lo que sea Te va a sumar Pero bueno Si querés leer Lo mínimo indispensable Eso tenés que leerlo Sí o sí Después de ahí Todo lo que sumes Que te ayude Bueno Es cuestión Del tiempo Que tengas Para dedicarle Al estudio De la materia Sí 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 Porque me llegó Me llegó Ahí Desde el cuatrimestre pasado No sé si fue En todas las fechas O por No sé Se está cortando Un poquito Perdón Sí Me llegó El cuatrimestre pasado Que no sé Si fue En una de las fechas O en todas las fechas Eso no me acuerdo El profesor La verdad que no No estoy al tanto De eso El docente Prepara los exámenes Y son siempre Dos ejercicios O dos consignas A desarrollar Que por lo general Coinciden con temas Del apunte Porque obviamente Toma lo que da No se te escucha bien Santiago Yo te perdí A ver Ahí se escucha mejor Ahí está Sí, sí Un poquito más En general Saben si Suele Les dar más importancia A unos temas Que otros O sea Mirá En la virtualidad Fue bastante Sí, yo creo que Últimamente Está siendo más al azar Que nunca antes En otra época Era Te decía Estados planos Te iba a entrar seguro O sea Pero Hoy en día La verdad que fue bastante variado Sí Ha pasado de dinámica Hasta pandeo De pandeo A estados planos A estados planos A estados planos Recién metí a revolución Así que Ha habido de todo Buenísimo Bueno, muchas gracias De nada Jonathan Que preguntás El tema de las demostraciones En general Suelen ser demostraciones No tanto demostraciones Sino A veces Te dan la ecuación diferencial Y tenés que resolverla Aplicando condiciones de contorno O sea Muchas veces No No hace falta Saberte la demostración A veces sí A veces no Como que no Va un poco variado Pero sí es completamente teórico Digamos No hay números Eso seguro O sea Es teórico Práctico El tema Que la práctica No es No es Digamos Con un resultado numérico Es un desarrollo O la resolución Como la que hacemos nosotros Durante las clases prácticas De todas formas El docente En todos los exámenes Pone un BDM Cum de fórmulas Así que Mientras que tengan claro los temas Y puedan hacer los desarrollos A partir de las fórmulas Que les dan No hay mayor complejidad Que ponerse y resolver Así que En el caso que toque Ese tipo de ejercicios Así En el caso que toque Algo más teórico Será algún desarrollo Pero Nada de gran complejidad O nada Que los pueda sorprender Si Si han leído los apuntes Y respecto a modelos La verdad que No tengo yo No sé si en FIBA Mecánica Habrán subido algo Como docente De la materia Tampoco podemos andar Repartiendo exámenes Así que Modelos no tenemos En principio Queda para el labor Para el estudiante Digamos Exactamente Si Si Bueno Muchas gracias Y Nada Gracias Jonathan Lástima Lo perdimos a Santiago Pero bueno Sé que está mal de conexión Pero bueno Gracias a vos Hasta luego No hay por qué Muchitos con los exámenes Chao Buenas noches